A Record of a Mortals How to Immortality. Capítulo 451. Doble cara. No había ninguna duda. Este pequeño animal estaba seguro de ser el avatar del ginseng espiritual Nine-Kurl. Han Lee miró emocionado al conejo blanco y circuló la totalidad de su gran técnica de desarrollo a través de sus ojos. El ki espiritual puro del conejo blanco era asombrosamente brillante. Fue sin duda un artículo maravilloso nacido de la naturaleza. Han Lee se sintió profundamente conmovido, pero no se relajó en lo más mínimo. Mientras miraba fijamente al conejo blanco, su mano ya había formado un sello de encantamiento. El conejo continuó permaneciendo fuera de la gran formación antes de que sus dos ojos rojos fuego miraran varias veces a la caja de Jade. Estaba claramente insatisfecho con el hecho de que simplemente permaneciera en su lugar y continuara oliéndolo. Ahora se le ocurría un plan inteligente. Ahora que vio la inteligencia del conejo, Han Lee se volvió cada vez más cuidadoso y reveló una expresión tensa. Después de todo, el ginseng espiritual Nine-Kurl es el que más se adaptó a las técnicas de evasión. Si no hubiera tenido cuidado, habría desperdiciado todos sus esfuerzos anteriores. Después de que el conejo dio vueltas alrededor de la gran formación, sus dos orejas se balancearon incesantemente mientras aún intentaba sentir cualquier rareza en el cercano ki espiritual. Han Lee se sintió un poco preocupado. Si el avatar del ginseng espiritual veía a través de la trampa y no entraba en la formación, tendría que capturarlo a la fuerza con la red de oro. Sin embargo, la posibilidad de éxito sería patéticamente pequeña. Durante el momento de duda de Han Lee, el cuerpo del conejo blanco se nubló y desapareció en la maleza. Han Lee se quedó completamente estupefacto. Durante el desconcierto de Han Lee, un borroso blanco apareció desde un lado diferente de la maleza. La velocidad del conejo blanco dejó imágenes incompletas. Se dirigió hacia la caja de Jade en un instante. Después de agarrar la caja de Jade en su mandíbula, regresó sin la menor vacilación. Aunque las acciones del conejo blanco lo habían dejado aturdido un poco, inmediatamente despertó. ¿Cómo pudo permitir que sus simples trucos tuvieran éxito? Un rayo de luz dorada en forma de flecha bajó de los árboles, interceptando el camino de escape del conejo blanco. El conejo blanco retorció temerosamente su cuerpo en medio del vuelo y se lanzó en una dirección diferente. Ya era demasiado tarde. Una barrera de luz amarilla ya lo había rodeado, encerrándolo firmemente. La cabeza del conejo blanco golpeó contra la barrera de luz y fue repelido. Después de rodar varias veces por el suelo, se levantó con la cabeza temblorosa y los ojos llenos de pánico. Con un destello de luz blanca, se convirtió en una bola del tamaño de un puño de luz arco iris e inmediatamente voló hacia el suelo. Pero cuando la bola de luz arco iris se hundió varias pulgadas en el suelo, fue empujada hacia atrás por otra ráfaga de luz amarilla. Ahora estaba realmente preocupado. La bola de luz arco iris chocó contra la barrera de luz como una mosca doméstica, aunque siempre se encontró con resistencia. En ese momento, un rayo de luz dorado se precipitó hacia la bola de luz blanca que estaba en el aire. Fue capturado completamente desprevenido. Entonces, con un borrón, Han Lee apareció en el suelo. La luz dorada entonces voló hacia su mano, revelándose como la red de oro que el sabio óseo le dio. La luz se convirtió de nuevo en el conejo blanco mientras estaba en la red, y luchó por liberarse. Su figura se volvió borrosa, grande y pequeña, pero resultó ser inútil. La red de oro se ajustaba a sus transformaciones, manteniéndola firmemente en su lugar. Han Lee sonrió al verlo. Después de acercarse la red de oro a su cara y examinar de cerca al conejo blanco, colgó la red a su cintura. Luego se sentó en el centro de la formación sin intención de desactivarla. Entonces sacó la antigüedad desolada de la cesta de mimbre y la colocó frente a él. También liberó dos bolsas de bestias espirituales de escarabajos devoradores de oro y las tenía continuamente en espiral sobre él, formando una enorme nube resplandeciente dorada y plateada. Han Lee entonces se sentó tranquilamente y cerró los ojos, esperando que el sabio óseo trajera de vuelta el cuerpo principal del ginseng espiritual y nekul. Con todo esto en su lugar, Han Lee esperaba que esto le dijera tácticamente al sabio óseo que sería mejor no deshacerse de todas las intenciones de cooperación y que le entregara sinceramente el ginseng espiritual. Comprendió claramente que su cooperación sólo persistiría mientras el sabio óseo creyera que no era débil. Naturalmente, si el sabio óseo mostraba alguna intención asesina, Han Lee daría el primer paso. Independientemente de si el ginseng espiritual ni nekul realmente poseía el efecto milagroso de condensar un alma naciente, él estaba decidido a adquirirlo. Después de todo, este artículo espiritual poseía gran fama. Estaba convencido de que, aunque no tuviera ningún efecto en la formación del alma naciente, estaba seguro de que aún tenía otros usos igualmente impresionantes. Con ese pensamiento, Han Lee inconscientemente abrió los ojos y miró al conejo blanco en su cintura, el avatar del ginseng espiritual ni nekul. Quedó aturdido. Carecía completamente de su vigor anterior y se había vuelto completamente impotente. El corazón de Han Lee se agitó. Su cuerpo principal estaba seguro de estar al alcance del sabio óseo. De lo contrario, su avatar no parecería tan desprovisto de vida. Han Lee entonces dirigió su mirada hacia los cielos fuera del bosque. Después del tiempo que le tomó terminar una comida, el sabio óseo finalmente voló como una nube oscura. Se detuvo fuera del conjuro de formación y flotó allí sin decir palabra. Han Lee se puso en pie sin expresión ni miró a la oscura nube. No planeaba hablar primero. Mucho tiempo después, la voz escalofriante del sabio óseo salió de la nube. Pareces como si estuvieras frente a un gran enemigo. ¿Qué estás planeando? Nada. Es solo que mi cultivo es demasiado bajo. Estoy realmente asustado de tener una pelea con el mayor. Contestó con calma Han Lee. Hum. Realmente eres demasiado suspicaz. Si no planeaba darte este artículo espiritual, entonces ¿por qué te llevaría a un lugar tan lejano? No olvides que todavía necesito tu ayuda para tratar con mi discípulo traidor. El sabio óseo habló como si estuviera suprimiendo la ira. Mayor, no estoy seguro de que lo sepas, pero los tiempos han cambiado. Quizás el mayor realmente necesitaba mi ayuda antes de entrar en la sala del vacío celestial. Pero ahora, no estoy del todo seguro de que el mayor no haya conseguido otro asistente. Han Lee miró al sabio óseo con una mirada afilada como una espada. ¿Qué quieres decir? La voz del sabio óseo se volvió más fría, y levemente reveló una expresión de asombro. Han Lee frunció el ceño y dijo con impaciencia. El mayor no necesita seguir fingiendo ignorancia. ¿Por qué no lo llamas? Lo vi aparecer cuando buscaba el ginseng espiritual. Después de escuchar esto, el sabio óseo se quedó en silencio. Poco después de que la voz profunda y desconocida de un hombre saliera de entre las nubes, joven, ¿cómo me descubriste? No puedo creer que hayas visto a través de mi técnica de disfraz. No tengo interés en responder a un extraño. Ahora le haré una pregunta al mayor sabio óseo. ¿Realmente deseas luchar en una batalla donde ambos bandos sufren, solo para el beneficio de Zenit Jin? Han Lee habló con una expresión burlona. ¿Ambas partes sufren? De verdad te sobreestimas. Aunque matarte consumiría un poco de esfuerzo, estoy dispuesto a pagar el costo. Dicho esto, la nube oscura repentinamente emitió una raya de luz amarilla, golpeando la barrera del hechizo de formación. El color de la barrera cambió abruptamente a un rojo ardiente. El centro del hechizo de formación comenzó a liberar un calor abrasador como si fuera un horno. La expresión de Han Lee no cambió al ver esto, y suspiró ligeramente. Levantó la mano y disparó un sello de encantamiento azul hacia la barrera. El color de la barrera flutuó muchas veces entre el rojo y el amarillo antes de volver a su color amarillo original. El calor abrasador había desaparecido como si fuera una ilusión. ¿Qué? ¿Qué le hiciste a mis banderas de formación? Una voz de asombro vino de la nube oscura. ¿Qué he hecho? Solo hice lo que tú hiciste. Han Lee habló con un tono evasivo. Un. Muy bien. También debes haber usado mi bola de hilo de oro bastante bien entonces. El tono del sabio óseo se volvió helado. ¿Qué? Podría ser. La expresión de Han Lee sufrió un cambio masivo. Inmediatamente lanzó la red de hilo de oro de su cintura a la distancia. Pero justo cuando el sabio óseo terminó de hablar, la red de oro se volvió negra con un destello. Rápidamente se dirigió hacia Han Lee como un fino hilo de ki negro y lo ató apresuradamente. En cuanto al conejo que estaba dentro, fue soltado a un lado sin consideración. Permaneció inmóvil como si estuviera inconsciente. Con esta repentina trampa, Han Lee fue incapaz de ocultar el abrupto shock en su cara. Joven, ¿qué te parece la sensación de los hilos fantasmas? ¿Sigues siendo capaz de usar algo del poder mágico de tu cuerpo? La orgullosa risa del sabio óseo vino de la nube de arriba. Cuando Han Lee escuchó esto, sintió apresuradamente su poder mágico, pero su cara pronto se volvió pálida. Capítulo 452. Golpe estruendoso. Han Lee era incapaz de utilizar el poder mágico de su cuerpo, sintiendo como si estuviera congelado. Estaba claro que esos hilos fantasmas habían restringido su verdadera esencia. Han Lee se sintió abrumado por un momento. Giró apresuradamente su mirada para examinar los hilos negros. Los hilos negros que se enrollaban densamente alrededor de su cuerpo eran brillantes y emitían un tenue quillín. Su carácter nefasto quedó claro de un vistazo. La cara de Han Lee se movió inconscientemente. No era que no sospechara que habían sido manipulados, sino que después de un cuidadoso examen, no había podido encontrar nada extraño. Como no llevaba ninguna herramienta mágica de oro puro a la mano, no tuvo opción de usar ese artículo. Después de usar el artículo para capturar el avatar del ginseng espiritual, sus sospechas sobre el artículo habían sido arrojadas a la parte trasera de su mente por el momento. Estaba más allá de su imaginación que cuando se volvieran hostiles, su poder mágico y su verdadera esencia se verían completamente restringidos. Sin embargo, su expresión de asombro sólo existió durante un breve instante antes de que se restableciera su calma. Eso fue porque inmediatamente recordó que aún tenía el hechizo de formación que lo protegía. Tendría tiempo suficiente para liberarse de las restricciones antes de que pudieran actuar en su contra. Han Lee se mofó y pensó en gritar a sus escarabajos de voladores de oro cuando escuchó una bocanada detrás de él. El sonido era apenas perceptible. Si Han Lee no hubiese cubierto antes el área del hechizo de formación con su sentido espiritual, temía no haberlo descubierto. Sintiendo un escalofrío correr por su espina dorsal, Han Lee silbó bruscamente e instantáneamente rodó sobre su cuerpo. Al mismo tiempo, los escarabajos de voladores de oro llenaron los cielos mientras se apiñaban detrás de él. Al escuchar una fuerte explosión detrás de él, la cara de Han Lee se volvió sombría. Han Lee vio el enjambre de escarabajos de voladores de oro bloqueando el camino de una extraña silueta de luz verde oscura y haciendo todo lo posible para atacarla. La silueta de luz verde parecía borrosa por tener su cuerpo cubierto de ki fantasma. Sus brazos se habían transformado en dos enormes pitones de color verde oscuro. Estaban atacando salvajemente a cualquiera de los escarabajos de voladores de oro que intentaron acercarse. Como ninguno de los escarabajos pudo acercarse a él, los escarabajos de voladores de oro estaban completamente paralizados. Pero lo que Han Lee encontró aún más inconcebible fue que el hechizo de formación estaba completamente intacto. ¿Cómo pudo aparecer detrás de él sin activar ninguna de las restricciones? Pero antes de que Han Lee pudiera recuperarse de su conmoción, la silueta verde maldijo en voz alta. Estos malditos insectos son realmente capaces de consumir mi cuerpo incorpóreo. ¡Qué amenazador! Era la misma voz desconocida que había escuchado antes, pero ahora estaba bastante nerviosa. Han Lee finalmente se había dado cuenta de que en el instante en que los escarabajos fueron arrojados, ellos habían tomado mordiscos de las pitones verdes y se habían tragado trozos de luz verde. No era de extrañar por qué estaba tan perturbado. Apenas unos instantes después de haber hablado desde el interior de la nube, se las había arreglado para esconderse tras él y lanzar un ataque furtivo. Han Lee estaba completamente perplejo por esto, pero la pregunta pronto desapareció de su mente. Ahora no era el momento de pensar en ello. No tenía ganas de charlar con la silueta y volvió a silbar. Una pequeña porción de los escarabajos devoradores de oro se separaron del grupo y se dirigieron hacia él. Se arrastraban por todo su cuerpo, rasgando los hilos negros. Debido a que su poder mágico estaba restringido, Han Lee apenas podía controlar a los escarabajos devoradores de oro mediante el uso del sonido. Necesitaba liberarse antes de que el enemigo encontrara una forma de tratar con sus escarabajos devoradores de oro. Después de todo, el recuerdo del ki de origen de los escarabajos siendo muy dañado por los rugidos fantasmales aún estaba fresco en su mente. Si algo así volviera a ocurrir, sería terrible. En ese momento, la barrera parecía haber sido golpeada por un objeto pesado. Después de parpadear la luz amarilla, la barrera de luz comenzó a desdibujarse. Han Lee entonces miró indiferente. Vio al sabio Oseo en el aire, soltando sus propios ataques. La nube oscura golpeaba continuamente la barrera de luz con masas de ki negro de 3 metros de ancho. Parecía que la barrera no duraría mucho más. Una extraña luz se agitó en los ojos de Han Lee. Ya no prestó atención al asalto del sabio Oseo y dirigió su mirada a los escarabajos devoradores de oro que estaban bloqueando la floreciente silueta verde a más de 40 metros de distancia. Los hilos del fantasma Jin en su cuerpo ya habían sido rasgados casi a la mitad en ese instante. Han Lee ya podía sentir como su verdadera esencia y su poder mágico se agitaban lentamente, haciendo que involuntariamente revelase un rastro de alegría. Una vez que su poder mágico volviera a la normalidad, tenía muchos métodos que podía utilizar. En ese momento, la silueta verde soltó un suave rugido y comenzó a girar su cuerpo. En un segundo, se había convertido en un enorme trompo girando a gran velocidad. Se precipitó en el enjambre de escarabajos y lentamente se acercó más a Han Lee. Los 10.000 escarabajos devoradores de oro continuaron persiguiéndolo. Aunque la mayoría de ellos fueron rápidamente aplastados por el enorme trompo, una pequeña porción de ellos se las arregló para aferrarse a él y desacelerar su marcha. Cuando los otros escarabajos vieron esto, se apiñaron a su alrededor. Un momento después, la silueta verde tenía escarabajos devoradores de oro arrastrándose sobre su cuerpo y ya no era capaz de girar. Parecía como cuando habían devorado la sombra gris del fantasma. Han Lee estaba asombrado. La acción suicida del fantasma verde no sólo le hizo sentir alegría, sino también una gran inquietud. Lo que sucedió después verificó sus sospechas. En un momento de aliento, el cuerpo de la sombra verde que estaba siendo retenido por los escarabajos devoradores de oro comenzó a inflarse en una gran esfera y a brillar con un resplandor verde deslumbrante. No es bueno. Han Lee quería recuperar los escarabajos devoradores de oro, pero ya era demasiado tarde. La sombra verde emitió un estruendo ensordecedor y liberó un aura extremadamente fría que sumergió a todos los escarabajos. El centro de esta explosión brillaba con un resplandor verde deslumbrante. Bajo ella, como cubierta, una fina brizna de humo verde salió disparada, y se dirigió rápidamente hacia la un atado Han Lee. Tu cuerpo será mío. Con una risa rugiente, el hilo verde destelló, transformándose en una malévola cabeza fantasma de un metro de ancho mientras continuaba avanzando hacia él. Cuando el sabio Oseo vio esto desde arriba, sonrió un poco. Inmediatamente detuvo sus ataques, a pesar de estar a solo unos pocos golpes de romperlo. Han Lee miró fijamente la cabeza fantasma mientras se le acercaba con una mirada helada y penetrante. Cuando llegó a unos tres metros de distancia de él, apareció un destello despiadado en sus ojos y su cuerpo liberó repentinamente un aura voraz. Este aura voraz parecía casi tangible, e inesperadamente hizo que la cabeza fantasma que se acercaba quedara en estado de shock. De repente, Han Lee abrió la boca y disparó un denso rayo dorado, penetrando a través de la cabeza fantasma a quemarropa. La cabeza fantasma gemía de angustia e inmediatamente se convirtió en una bola de ki verde después de ser golpeada por el relámpago dorado. Chillando furiosamente, huyó para salvar su vida. Han Lee no iba a permitir que se escapara tan fácilmente. En ese momento, todo su cuerpo estaba liberando salvajemente arcos de relámpagos tenues. En un instante, los hilos negros se habían dispersado completamente. Su cuerpo se desdibujó sin demora. Después de dejar atrás varias imágenes posteriores, había perseguido al ki verde. Han Lee levantó sin expresión su mano derecha y agarró ferozmente la pelota de ki. Un tenue rayo dorado chispeó de sus dedos e instantáneamente borró la existencia del ki verde, dejando una perla de cristal verde oscuro a su alcance. Parpadeó con un extraño brillo como si estuviera viva. Han Lee la miró con indiferencia durante un momento antes de cerrar con fuerza su mano. La perla de cristal se convirtió en ceniza de un arco de rayos. Sin un cuerpo corpordeo, incluso la sombra verde de grado rey fantasma fue destruida en un instante por el uso desenfreñado de Han Lee del relámpago divino de perdición diabólica. Incluso el propio Han Lee se sorprendió de lo fácil que había sido. Entonces, Han Lee levantó la cabeza y miró al sabio óseo con una expresión inescrupulosa. Entrégame el ginseng espiritual y nekurli fingiré que no ha pasado nada, y continuaremos nuestra cooperación. De lo contrario, uno de nosotros tendrá que morir. Aunque el tono de Han Lee era sereno, la fría intención de sus palabras hizo que el sabio óseo llevara una mueca grotesca. El sabio óseo miró directamente a Han Lee durante un largo rato antes de decir, bien, bien, bien. Han Lee entrecerró los ojos inconscientemente mientras le miraba fijamente. Como no pudo hacerse cargo de tu cuerpo, su habilidad fue insuficiente. Naturalmente, cooperaré con el vencedor. Cuida bien de ginseng espiritual y nekurli. La nube oscura que ocultaba al sabio óseo desapareció para revelar su verdadero cuerpo. Luego le tiró una caja de oro a Han Lee. Capítulo 453. Intromisión de Zenit Jin. Han Lee miró sin expresión el rebote de la caja contra la barrera de luz y cayó al suelo. No tenía la menor intención de liberar las restricciones. Solo miró solemnemente a la caja de oro en completo silencio. Con las manos detrás de la espalda, el sabio óseo dijo serenamente. ¿Qué? ¿Temes que la caja esté bajo el efecto de alteraciones del hilo fantasma? Relájate. Este viejo fantasma ya se ha rendido. Ya no puedo actuar contra ti puesto que solo me queda que me ayudes con Zenit Jin. El gran número de tesoros mágicos de bambú relámpago dorado que están contenidos dentro de tu cuerpo estaban particularmente fuera de mis expectativas. Demostrarán ser extremadamente efectivos cuando se trate de las artes y en profundo de Zenit Jin. Dañarte en este momento sería perjudicarme a mí mismo. Han Lee centró su atención en el sabio óseo. Si alguna vez conspiró en su contra, naturalmente estaría dispuesto a hacerlo de nuevo por razones aún desconocidas. Aunque sus palabras y acciones eran agradables, es mejor para él permanecer vigilante. Con ese pensamiento, Han Lee levantó el brazo y disparó un delgado arco de tenue relámpago dorado, golpeando la caja de oro con un golpe. Después de sacudirse varias veces, no se habían producido transformaciones extrañas. Han Lee dio un suspiro de alivio. Si la caja se hubiera transformado de algo demoníaco, sin duda habría mostrado una reacción. Con el corazón tranquilo, hizo un gesto hacia la caja y la caja de oro se dirigió hacia él. En ese mismo momento, la barrera de luz parpadeó, permitiendo que la caja de oro pasara a través de ella en ese instante. Han Lee vio que el sabio óseo aún no se había movido con su sentido espiritual y se había relajado un poco. Luego bajó la cabeza para mirar la caja de oro. Con un frío brillo en sus ojos, Han Lee miró la caja que tenía en sus manos, contemplando algo. Cuando el sabio óseo vio la apariencia cautelosa de Han Lee, se mozó y observó tranquilamente desde arriba sin ninguna intención de presionarlo. Han Lee miró entonces al avatar del ginseng espiritual, el conejo blanco. Estaba inmóvil en el suelo como si estuviera inconsciente. Han Lee murmuró para sí mismo durante un momento. Luego, sin dudarlo más, abrió suavemente la tapa de la caja de oro, revelando una repentina luz azul que brillaba desde la caja. La caja se abrió completamente por sí sola y reveló lo que había dentro. Han Lee rápidamente enfocó su mirada en el pequeño artículo que tenía ante él. Medía medio pie de largo, además tenía un color amarillo terroso con un aspecto seco y arrugado, como se podría esperar de las raíces de un árbol viejo. Han Lee se quedó sin palabras. Mientras Han Lee dudaba si esto era realmente el ginseng espiritual ni nekul o si el sabio óseo lo había reemplazado por algún artículo desconocido para engañarlo, el conejo inmóvil que yacía en el suelo saltó repentinamente hacia él como un orbe de luz blanca, y se dirigió a las raíces que se encontraban dentro de la caja dorada. Han Lee se sorprendió al principio, pero pronto reveló su alegría. Las acciones repentinas del avatar de conejo blanco del ginseng espiritual ni nekul revelaron claramente que este artículo era verdadero, lo que le hizo sentirse seguro. Sin embargo, Han Lee no iba a ignorar al avatar permitiendo que se fusionara con su cuerpo principal. Movió su dedo, golpeando la cabeza del conejo con una raya, una luz de espada azul. Cayó a una distancia prudente. Pero con su verdadero cuerpo ante sus ojos, volvió a dar un salto adelante con toda su fuerza, sin querer darse por vencido. Han Lee se impacientó un poco. Inmediatamente disparó un arco de relámpago, eliminando por completo al conejo blanco. Una gran parte de su piel se había vuelto negra. Después, Han Lee se dirigió hacia el conejo blanco, hizo que volara hacia su mano. Después de echarle un vistazo, decidió colocarlo en la caja de oro. Una vez que el avatar de conejo blanco tocó el cuerpo del ginseng espiritual ni nekul, se fusionó con un destello de luz blanca. Han Lee entonces cerró la tapa y le impuso una pequeña restricción para evitar que huyera. Una vez hecho esto, Han Lee dio un soplo de verdadero alivio. La pasividad del sabio óseo hizo que Han Lee se sintiera relajado, pero también había aumentado su desconfianza. Después de colocar la caja de oro en su bolsa de almacenamiento, preguntó tranquilamente. Después de que el mayor le entregó el ginseng espiritual ni nekul a este menor, ¿no temía que el menor lo tomara y huyera? La mirada errante del sabio óseo se centró en Han Lee. Él dijo sin prisa, ¿huir? Incluso con el ginseng, ¿qué pensarías hacer sin la fórmula para refinarlo? Han Lee frunció el ceño y pensó que más debía decir. El sabio óseo se mozó y no pudo evitar explicar, Zenit Jin ya ha actuado sobre tu cuerpo. Puedes ser perseguido hasta los confines de la tierra o cooperar conmigo. Aunque salieras de la sala del vacío celestial con el ginseng espiritual, Zenit Jin más tarde, jeje. ¿Actuado sobre mí? La expresión de Han Lee cambió momentáneamente. No creía que su cuerpo pudiera ser afectado por algo sin su conocimiento, dado su inmenso sentido espiritual. El sabio óseo naturalmente adivinó que Han Lee dudaba de esto e inmediatamente sonrió. Pero justo cuando estaba a punto de ofrecer pruebas, su expresión cambió abruptamente, y dirigió su mirada hacia la distancia. Han Lee estaba desconcertado por esto, pero inmediatamente sintió que la alarma aumentaba en su mente. No pudo evitar creer que el viejo diabólico había intentado engañarlo. Pero por alguna razón desconocida, el sabio óseo se dio la vuelta apresuradamente y dijo algo que hizo que Han Lee se pusiera tenso inmediatamente. Zenit Jin está llegando. Lo más probable es que sea para ti. Estás por tu cuenta. Voy a ocultarme. El sabio óseo se convirtió entonces en una nube oscura y se fue volando, desapareciendo en un instante. Han Lee estaba estupefacto. Justo cuando se preguntaba si el sabio óseo hablaba o no con la verdad, escuchó gritos fantasmales desde el horizonte. Un inmenso mar de densas nubes negras cubría imponentemente los cielos. Parecía que se dirigían hacia su dirección. Se le cayó el corazón a Han Lee. Esta nube oscura poseía la asombrosa presión de las artes Jin profundo. Era muy probable que la persona que venía fuera el gran maestro Zenit Jin. Podría ser verdad que Zenit Jin había conspirado en su contra de forma encubierta? ¿De qué otra manera podría el gran maestro Zenit Jin haber volado tan lejos hacia él con total precisión? En ese momento, Han Lee derramó insultos hacia el sabio óseo. ¿No estaba diciendo que quería cooperar con él para tratar con Zenit Jin? Ahora, se quedó atrás, fue abandonado rápidamente. Esto causó que Han Lee estuviera más allá de la melancolía. Ahora que se había escondido, era demasiado tarde para Han Lee. Solo podía prepararse para hacer frente a esto directamente. Mientras Han Lee permanecía dentro del hechizo de las formaciones, las nupes negras llegaron al bosque en un parpadeo y se detuvieron repentinamente. Con esto, Han Lee ya no tenía elección. Solo podía mirar en silencio a las oscuras nubes con un corazón tenso. Creía que el gran maestro Zenit Jin no lo mataría al verlo y que obtendría una explicación adecuada de por qué estaba tan decidido a perseguirlo. Después de un largo rato de intenso pensamiento, Han Lee no podía entender por qué estaba siendo perseguido, para su disgusto. Con ese razonamiento, Han Lee recuperó su tranquilo estado de ánimo y miró atentamente a las negras nubes, esperando a que Zenit Jin hablara. Pero en contra de sus expectativas, un frío resoplido salió de las nubes oscuras y disparó un rayo de luz negro azabache hacia la formación mágica a una velocidad mayor que el relámpago. Con un destello de luz amarilla, la barrera de luz se destruyó por completo con una ruptura ensordecedora. No pudo aguantar ni un segundo. Completamente sin obstrucciones, el rayo de luz negra golpeó directamente a Han Lee. La cara de Han Lee se puso pálida en un instante. Su cuerpo se desdibujó varias veces por instinto y se apartó del camino, apareciendo a más de 100 metros de distancia con una expresión de furiosa adama. Han Lee agitó los brazos sin durarlo más. Más de 100 grandes marionetas monos aparecieron a su alrededor. Luego hizo girar varias bolsas de bestias espirituales a su alrededor, que se balanceaban ligeramente delante de él. La mirada de Han Lee se congeló. Aunque sabía que sus posibilidades de victoria eran patéticamente pequeñas, si Zenit Jin realmente deseaba matarle, tenía que hacer todo lo posible. No estaba dispuesto a resignarse a morir. Al mismo tiempo, nueve espadas de bambú que estaban selladas en la verdadera esencia de su cuerpo comenzaron a agitarse. Capítulo 454. Atraer a la gente. Las amplias nubes negras parecían reaccionar a la hostil vigilancia de Han Lee. Comenzaron a girar rápidamente y empezaron a retroceder en el centro de las nubes con una gran oleada de ki diabólico. El corazón de Han Lee temblaba. Justo cuando estaba a punto de ordenar impacientemente a sus marionetas que atacaran, escuchó la voz fría del sabio óseo en su oído. Joven, no lo ataques. Solo te está dando una muestra de su fuerza. No quiere matarte de verdad. Veamos qué quieren de ti mi discípulo traidor, antes de que hagas otra cosa. La transmisión de voz del sabio óseo sorprendió a Han Lee, dándole una repentina comprensión. Entonces reprimió enérgicamente la inquietud de su corazón y preguntó. Gran maestro Zenit Jin, ¿por qué razón ha venido el mayor a encontrarse con este menor? La voz de Han Lee era sombría y serena, sin arrogancia ni humildad. Sigues tranquilo a pesar de recibir mi ataque. Parece que eres muy valiente. La respuesta del gran maestro Zenit Jin estaba fuera de lugar. Han Lee no estaba seguro si sus palabras eran de alabanza o de desprecio. Como cultivador del alma naciente, si el mayor desea exterminar a este menor, mi valor no cambiaría nada. Han Lee inconscientemente frunció el ceño y contestó con una expresión tranquila. Se sintió un poco más a gusto, sabiendo que el sabio óseo se escondía no muy lejos. Si actuara junto con el viejo diabólico que conocía la debilidad de las artes y en profundo, sería posible luchar contra Zenit Jin. Naturalmente, eso requeriría que el sabio óseo le ayudase, algo que Han Lee no podía garantizar. Como resultado, no tenía la menor intención de enfurecer al sabio óseo. En ese momento, las nupes negras finalmente se alejaron y destellaron varias veces. Wosh. Las nupes desaparecieron para revelar a un hombre de mediana edad y a un feo joven bajo y delgado, Zenit Jin Wushou. ¿Eres Han Lee, un cultivador deshonesto de la ciudad de las estrellas celestiales? El hombre de mediana edad miró a Han Lee con interés. Eso es correcto. Soy Han Lee, aunque parece que el mayor ya lo sabe. Han Lee reveló una sonrisa amarga y habló con un tono de impotencia. No te preocupes, no estoy aquí para buscar problemas. Tampoco se trata de la secta del sonido exquisito. El ataque anterior fue simplemente porque sentí que el hechizo de formación estaba en el camino, así que intenté romperlo. Zenit Jin habló con una sonrisa indiferente. ¿Qué estaba en el camino? ¿No deseabas simplemente intimidarme con tu inmensa fuerza? Pensó Han Lee, completamente consciente de la verdad. Pero al contrario, respetuosamente preguntó. Entonces, ¿el mayor por qué está aquí por? Como Han Lee comprendió claramente que Zenit Jin estaba esperando que le preguntara eso, solo podía aguantarse y seguirle el juego. Zenit Jin se rió al escuchar la pregunta de Han Lee. Después de examinar de cerca a Han Lee, pudo sentir su inquietud interior. ¿Reconoces lo que es esto? Zenit Jin levantó la mano, mostrando una densa bola blanca. Sin darle la oportunidad de ver claramente lo que era, la lanzó ligeramente hacia Han Lee. Han Lee reveló una ligera confusión. Cuando el artículo voló frente a él, lo atrapó con su manga y lo trajo cuidadosamente ante sus ojos. El artículo no era grande y estaba muy dañado, pero Han Lee lo reconoció de un vistazo. Era una pequeña cantidad de los hilos blancos puros de las arañas jade de sangre. Han Lee la miró fijamente, desconcertado porque Zenit Jin le había dado esto. Pero después de pensarlo un poco, inmediatamente recordó la batalla que había ocurrido con la secta malvada oculta. Cuando intentaba escapar de la prampa, había usado las arañas jade de sangre para tratar con un cadáver demoníaco que estaba bloqueando su camino. Debería haber sido cuando Zenit Jin adquirió este objeto. ¿Por qué está preguntando sobre este tema ahora? La expresión de Han Lee cambió ligeramente cuando se me empezaron a ocurrir sospechas. Sin embargo, como Zenit Jin no iba a darle mucho tiempo para pensar, solo podía responder honestamente. Sin duda reconozco este artículo. Son hilos que ni bestia espiritual. ¿Por qué ha mencionado esto el mayor? La expresión de Han Lee era dudosa, como si no pudiera creerlo. Zenit Jin reveló una sonrisa al oír esto. Bien, muy bien. Vine a buscarte porque deseo ver a tus bestias espirituales. ¿Qué te parece si las sacas y dejas que el gran maestro les eche un vistazo? El gran maestro Zenit Jin reveló un rastro de emoción y habló con una voz sorprendentemente suave. Esto hizo que Han Lee se volviera aún más vigilante. Esto se debía a que Han Lee había captado un rastro de codicia bien escondida contenida en su sonrisa. Solo se reveló por un instante antes de que se desvaneciera. Mostrar esa expresión cuando mencionó a sus arañas jate de sangre no fue un buen presagio de ninguna manera. Aunque se sintió aún más inquieto bajo la mirada del gran maestro Zenit Jin, Han Lee solo pudo obligarse a aceptar con indecisión. Bueno, no tiene sentido sacar esto a relucir, pensó sombríamente Han Lee. Luego levantó el brazo y dio unas palmaditas en la bolsa de bestias espirituales en la cintura. Una luz blanca salió volando y aterrizó frente a Han Lee. La luz se desvaneció para revelar una araña blanca del tamaño de una piedra de molino, observando ferozmente sus alrededores. Nota. Piedra de molino, es una piedra de gran tamaño utilizada en un molino para moler el trigo y poder obtener harina. Cuando Zenit Jin vio a la araña jade de sangre, la miraba continuamente como si fuera un tesoro extremadamente precioso. Su expresión se fue haciendo cada vez más feliz. Genial. Verdaderamente es una araña jade de sangre. Eh, después de un largo rato, el gran maestro Zenit Jin irrumpió en una risa salvaje mientras miraba hacia el cielo, haciendo que el aire cercano temblara. La expresión de Han Lee cambió involuntariamente. El cultivo de un cultivador del alma naciente es verdaderamente profundo. Sin embargo, Han Lee pronto usó una expresión cautelosa. Sabía que Zenit Jin estaba a punto de mencionar el verdadero origen del problema. Pero antes de que el gran maestro Zenit Jin pudiera hablar, la voz aprensiva del sabio óseo fue transmitida al oído de Han Lee. ¿Cómo conseguiste esa araña jade de sangre? ¿Por qué no me has hablado de esto? La voz del sabio óseo estaba llena de arrepentimiento y furiosa alarma. ¿Por qué te habría dicho que la poseía? Han Lee se puso gruñón. Pero inmediatamente calmó su mente y se lo pensó dos veces. Ya que el sabio óseo también fue conmovido por ella, parece que la araña jade de sangre poseía un gran misterio. ¿La aparición de esta cuestión desconocida sería un beneficio o un inconveniente para él? Mientras Han Lee reflexionaba sobre esto, el sabio óseo le envió urgentemente otra transmisión de voz. Ese discípulo traidor, Zenit Jin, definitivamente te invitará a que entres en las salas interiores con él. No dudes en ir. Te seguiré en secreto y te ayudaré. Quizás sintiendo que el tono de Han Lee era inestable, la voz del sabio óseo se volvió mucho más suave. Cuando Han Lee escuchó esto, su corazón se volvió aún más inquieto, contrario a las intenciones del sabio óseo. Sintió débilmente que estaba a punto de ser arrastrado a un gran torbellino en el que se encontraría con una muerte terrible si no tuviera cuidado. Mientras estas sospechas se agitaban en la mente de Han Lee, Zenit Jin finalmente habló como el sabio óseo había predicho, Han Lee, ¿quieres ir a las salas interiores? Si lo haces, te llevaré a salvo. La voz de Zenit Jin era amable y sus palabras estaban llenas de gran tentación. ¿Ir a las salas interiores? Han Lee estaba asombrado. Era un lugar que se decía que era demasiado peligroso para un cultivador de la formación del núcleo, pero los tesoros que contenía eran mucho más preciosos que en otras áreas de la sala del vacío celestial. Pero después de que Han Lee se enteró de los detalles de ese lugar, decidió no ir. Ahora que acababa de adquirir el Jinseng espiritual Minekur, un elemento que le ayudaba enormemente en la solidificación de un alma naciente, estaba aún más reacio a enfrentarse a los peligros de las salas interiores. La oferta de Zenit Jin de llevarlo a salvo a través de las salas interiores, y las recomendaciones del sabio óseo para que aceptara, fueron recibidas con completo desprecio y desconfianza por parte de Han Lee. Después de todo, sólo tenía una vida. Después de un momento de reflexión, Han Lee declinó con una sonrisa forzada. Para este joven, las salas interiores están verdaderamente fuera de su alcance. Este menor estará satisfecho con pasar sólo dos pruebas. Por eso, este menor renunciará a ir a las salas interiores. Su suerte no es tan buena. La expresión del gran maestro Zenit Jin se desvanecía, y sus ojos se volvieron severos. A su lado, Wu Chou le reprendió en voz alta con una mueca. Han Lee, mi ancestro no te persiguió por tus ofensas durante el incidente anterior. Ahora, usas excusas para rechazar su amable oferta de llevarte a las salas interiores. ¿Podría ser que usted desprecie nuestra isla Zenit Jin? Aunque el gran maestro Zenit Jin no detuvo a Wu Chou, se mostró disgustado y miró a Wu Chou con una mirada fría. Han Lee se quedó en silencio una vez más. Volvió a escuchar al sabio Oseo exhortarle a que aceptara, lo que provocó una desconfianza aún mayor en su corazón. No iré. Aunque no sé por qué planea traerme a las salas interiores, definitivamente no es una cuestión de ampliar mis experiencias. Sería mejor que usar a mi tiempo para buscar tesoros en áreas más seguras. Han Lee habló con una expresión indiferente. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas. Capítulo 455. Otra sorpresa. 1. ¿Realmente crees que puedes decidir si puedes ir o no? Si no vienes con nosotros, este joven Lord te matará aquí. ¿Realmente creíste que nuestra isla Zenit Jin no se atrevería a actuar debido a las palabras de los ejecutores del Palacio de las Estrellas? Los pequeños ojos de Wu Chou brillaron de manera siniestra. Aunque Wu Chou había sido advertido anteriormente por el gran maestro Zenit Jin, aún así intentó presionar con amenazas a Han Lee. Wu Chou sintió que Han Lee era realmente desagradable a la vista. La malicia que sentía hacia Han Lee era casi inata, nacida sin ninguna razón en particular. Han Lee encontró este sentimiento mutuo. Ese reciente arrebato no hizo más que mirarlo con indiferencia y no hizo nada para mejorar la impresión que Han Lee tenía de él. Sin prestar más atención a Wu Chou, habló con el gran maestro Zenit Jin, por una razón desconocida para mí, el mayor necesita la bestia espiritual de este menor. Pero este menor también sabe muy bien que si el maestro de una bestia espiritual muere, sus bestias espirituales son incapaces de reconocer a otro maestro. Además, este menor es capaz de ordenar a la araña jade de sangre que se autodestruya durante un momento de crisis. Seguramente, el mayor no quiere ver eso. Han Lee comprendió claramente que Wu Chou solo hacía el papel de un tigre. Por este motivo, Han Lee no estaba dispuesto a bailar el tango con Wu Chou y decidió hablar con la verdadera autoridad, el gran maestro Zenit Jin. Sin embargo, esta acción de Han Lee hizo que Wu Chou se enfureciera por la humillación. Después de que apareció una expresión hostil en su cara, arrojó un montón de blasfemias a Han Lee. Pero pronto fue detenido por una señal de Zenit Jin. Bien, me gustan los jóvenes con coraje y comprensión. Ya que este olor de la isla requiere tu araña jade de sangre, naturalmente no te obligaré a venir sin alguna compensación. Una vez que lleguemos a las salas interiores, yo, justo cuando Zenit Jin estaba a punto de enumerar sus condiciones, su expresión de repente se volvió osca y dejó de hablar. Volteó la cabeza para mirar ferozmente en cierta dirección con una mirada maliciosa en la cara. Deja que este gran maestro te mire, fisgón. La voz del gran maestro Zenit Jin era chillona y llena de intenciones asesinas. Parecía muy enfadado. Han Lee se sintió alarmado. Inmediatamente pensó que el sabio óseo había sido descubierto e inconscientemente reflexionó sobre cómo debía lidiar con esta situación. Sin embargo, Han Lee se sorprendió al escuchar una voz envejecida. Viejo amigo Wu, no hay necesidad de estar tan enojado. Simplemente me encontré con usted por casualidad. No me digas que vas a atacar. A cien metros de distancia, en el aire flotaba un anciano vestido de confuciano, cubierto de una luz azul brillante. Era alguien con quien el gran maestro Zenit Jin estaba bastante familiarizado, la Iman King Yi. Compañero taoísta King. Me seguiste. Cuando Zenit Jin le vio, puso una mueca amarga, y su intención de matarse desvaneció. ¿Qué? ¿Seguirte? Estaba simplemente dando un paseo, hasta que por casualidad vi al compañero taoísta Wu y a este joven menor conversando. Así que pensé en venir a saludar. No pensé que causaría que el compañero taoísta Wu estuviera tan infeliz. Si lo hubiera sabido antes, definitivamente no habría actuado tan precipitadamente. El anciano vestido de confuciano se rió un poco y habló con un tono totalmente despreocupado. Pronto se despreocupó por mantener sus propias intenciones y dirigió su mirada del pálido Zenit Jin a la araña jade de sangre. TCH TCH. ¿Esto es una araña jade de sangre? Realmente es una rara bestia espiritual. Del análisis de cultivadores anteriores, esta es una de las bestias espirituales que tienen mayor probabilidad de adquirir el caldero del vacío celestial. Sus posibilidades son mucho mayores que las de tu serpiente de fuego o las del gusano de seda de hilo roscado en Orowan Tiamin. La Iman Kim Ji habló, agitando la cabeza. ¿Dando un paseo por aquí cerca? ¿Mientras era invisible? Después de escuchar la descarada excusa del viejo, el gran maestro Zenit Jin se puso furioso. Pero su expresión solo se volvió más sombría al escuchar a Kim Ji revelar el secreto de la araña jade de sangre. Después de apartar su mirada de las arañas jade de sangre, el erudito vestido de confuciano examinó a Han Lee varias veces antes de decir, así que este es el joven del que el viejo Wu se preocupaba antes. A este anciano también le gusta mucho guiar a los jóvenes valientes y perspicaces. Estoy muy interesado en aceptarle como mi discípulo. ¿Qué te parece? Nunca he recibido a un discípulo antes. Zenit Jin palideció después de escuchar esto. ¿Aceptar a Menor como discípulo? Han Lee parpareó varias veces. No sabía si debía estar emocionado o ser cínico. La expresión de Zenit Jin era helada, y hilos de ki negro empezaron a surgir de su cuerpo. Él dijo cada una de sus palabras con fuerza mientras miraba al viejo, compañero taoísta Kim, ¿qué estás planeando? Jeje. Solo estaba bromeando. El viejo amigo Zenit Jin no tiene por qué estar tan nervioso. Si realmente tomara a este joven como discípulo, me temo que el compañero taoísta me atacaría sin restricciones. Sin embargo, si Umanzi supiera de esta araña jade de sangre, ¿se echaría atrás? El viejo se rió. Una extraña expresión apareció en sus ojos mientras jugaba con el asunto. Las palabras de la Iman Kim Ji inicialmente causaron que Zenit Jin se relajara. Pero al escucharle mencionar a Manuzzi, comenzó a sentir un fuerte dolor de cabeza. Zenit Jin originalmente había planeado mantener en secreto a la araña jade de sangre y manipular a los otros para que alejaran a los cultivadores del Tao justo de las salas interiores o hacer que ambos bandos sufrieran una derrota mutua. Luego usaría a la serpiente de fuego para mostrar que era incapaz de adquirir el tesoro mientras usaba secretamente la araña jade de sangre de An Lee. Solo él podía adquirir el caldero del vacío celestial. En cuanto a sus promesas anteriores, nunca había tenido la intención de cumplirlas. Pero no esperaba en lo más mínimo que su meticuloso plan fuera desbaratado por este viejo zorro astuto. No estaba seguro de si podría matarlo o no para callarlo. Y aunque estuviera seguro de sí mismo, no podía actuar y debilitar a su propio equipo antes de tiempo. Después de todo, aún tenía que lidiar con los cultivadores del Tao justo. La cara de Zenit Jin tembló cuando el viejo mencionó a Manusi. Anteriormente había experimentado cuán temibles eran las artes diabólicas portadoras del cielo de Manusi. Incluso con su recién adquirida maestría menor de su fuego de cadáver celestial, no tenía ninguna confianza en enfrentarse a ese hombre. Si por casualidad ese hombre utilizara el pretexto de acoger a ese joven como discípulo, entonces insistiría en llevarse la mayor parte del tesoro. No tendría forma de evitarlo. A menos que, viendo que ya no era capaz de preservar el secreto de las arañas jade de sangre, Zenit Jin comenzó a pensar en cómo obtener la mayor parte de los beneficios. En ese momento, su corazón se estremeció y miró al anciano con una expresión extraña, adivinando débilmente el significado de sus palabras anteriores. El anciano vestido con túnica confuciana sonrió débilmente en respuesta a su extraña expresión y transmitió un mensaje a su oído. La expresión de Zenit Jin comenzó a flutuar sin cesar. La transmisión de voz del anciano fue corta y rápidamente volvió a hablar en voz alta, ¿qué te parece esa propuesta? Sin tomarse mucho tiempo para pensar, Zenit Jin dijo sombríamente, bien, acepto. El viejo reveló una expresión de satisfacción y dijo, bien, así es como debe ser. Entonces miró a Ang Lee y dijo sin prisas a Zenit Jin. Ahora, entre nosotros dos, ¿quién crees que es más adecuado para convertirse en tu maestro? Después de murmurar para sí mismo, Zenit Jin dijo, por supuesto, él decidirá quién se convertirá en su maestro. Eso sería un poco más justo. El viejo miró fijamente durante un momento antes de revelar una extraña expresión. Pero después de un poco de condescendencia, asintió con la cabeza. Cuando Zenit Jin vio esto, llevaba una sonrisa que rara vez se veía. Entonces se giró hacia Ang Lee y dijo con indiferencia, ya habrás escuchado nuestra conversación. Tu araña Jade de sangre es algo que requerimos en nuestra búsqueda del tesoro, algo que no podemos revelar bajo ninguna circunstancia. Si crees que no te mataré porque eres el maestro de la bestia espiritual, entonces estás gravemente equivocado. Este gran maestro conoce un método conveniente para refinar los cadáveres espirituales. En el peor de los casos, mataré a la araña Jade de sangre y la refinaré hasta convertirla en un cadáver demoníaco. Ya que el cultivo de la araña Jade de sangre sufrirá mucho por esto, no lo haré a menos que me vea forzado. Si tienes miedo de cualquier desventaja que resulte de estar involucrado, entonces puedes convertirte en uno de nuestros discípulos y recibir nuestra protección. También, usted adquirirá una porción del tesoro si tenemos éxito en adquirirlo. Como parece ser un tipo inteligente, deberías saber qué hacer. Zenit Jim puso tranquilamente la zanahoria y el palo, haciendo que la expresión de An Lee cambiara. De hecho, An Lee estaba maldiciendo interiormente sin fin. Desde que llegó el anciano vestido de confuciano, An Lee se sintió incómodo, como si la situación hubiera empeorado. Originalmente había deseado que los dos excéntricos luchasen entre ellos, permitiéndole escabullirse en el caos resultante. Pero no esperaba que los viejos zorros astutos llegaran a un acuerdo después de unas pocas palabras. Ahora, An Lee calculó que no había la menor posibilidad de que el sabio óseo le ayudara. En cuanto al uso de la araña jade de sangre como amenaza, parecía que no tendría ningún efecto. Pensó que si realmente ordenaba a la araña jade de sangre que se autodestruyera, Zenit Jim se apresuraría a refinarla. Pero como su vida colgaba solo de este hilo, no podía permitirse el lujo de maldecirse a sí mismo enfadando a estos cultivadores del alma naciente. Parecía que si no estaba de acuerdo, solo se encontraría con la muerte. Capítulo 456. Convertirse en discípulo de Zenit Jim. Justo cuando An Lee pensaba en decir algo, de repente escuchó una transmisión de voz de la Iman King Lee. An Lee, este anciano no ha aceptado un discípulo en toda su vida y no le queda mucho tiempo de vida. Si te convirtieras en mi discípulo, entonces mi legado, mis tesoros mágicos y todo lo demás los heredarías. No te vas a encontrar con tanta suerte en otra parte. La voz de la Iman King Lee estaba llena de encanto. An Lee comprendió que sus palabras eran seguramente exageradas, pero no pudo evitar sentirse tentado. Antes de que pudiera siquiera pensarlo, escuchó la triste voz de Zenit Jim. Joven, independientemente de lo que te haya prometido el excéntrico, quiero recordarte que es un cultivador deshonesto, uno que camina por el camino solitario. Aparte de una isla desolada, tiene pocas posesiones más. Incluso si heredaras todo de él, no sería mucho. Sin embargo, mi isla Zenit Jim es diferente. No solo hay muchos cultivadores, sino que también posee una gran influencia. Como mi propio discípulo personal, usted tendrá una cantidad inimaginable de influencia en la isla. Independientemente de si se trata de hermosas parejas de cultivo o de preciosas píldoras e ingredientes de herramientas, este gran maestro le permitirá seleccionarlas. También vi que estabas caminando muy cerca del espíritu a la violeta de la secta del sonido exquisito. Si tienes algún interés en ella, puede ser resuelto. Mientras te comprometas a ser mi discípulo, yo personalmente la llevaré a la isla Zenit Jim para que se convierta en tu caldera de horno. Estos incentivos deberían ser de su agrado. Zenit Jim fue muy directo, enumerando muchas condiciones en un torrente. Sin embargo, esto no fue el final. La voz del sabio óseo pronto entró en su oído. Joven An, toma a mi discípulo traidor como maestro. De esa manera, podemos buscar una oportunidad favorable para matarlo. No olvides que soy la única persona que conoce la fórmula de la píldora para el refinamiento del ginseng espiritual y nekul. Será mejor que hagas lo que te sugiero, de lo contrario, las palabras del sabio óseo estaban llenas de una amenaza obvia. Han Lee puso los ojos en blanco. Cada uno de ellos tenía motivos ocultos, y sufriría mucho si no tuviera cuidado. En su propia mente, si realmente quisiera tomar un maestro, entonces naturalmente escogería al anciano vestido de confuciano. Aunque no recibiría muchos grandes beneficios, no se vería envuelto en un horrible lío de relaciones. Sería mucho más pacífico, y no se vería envuelto en más disputas. En cuanto a las píldoras medicinales, las mujeres hermosas y las técnicas de Zenit Jin, Han Lee no estaba particularmente interesado. La charla sobre el espíritu a la violeta le interesó aún menos. Pero con la transmisión de voz del sabio óseo, Han Lee tuvo que reconsiderarlo cuidadosamente. Solidificar un alma naciente era su siguiente objetivo en el camino hacia la inmortalidad. Aunque todavía faltaba bastante tiempo, la receta de la píldora era algo que tenía que adquirir. Con ese pensamiento, Han Lee bajó la cabeza y empezó a murmurar para sí mismo, pensando en lo que se iba a ganar o perder. La expresión de Han Lee cambió varias veces en un corto período de tiempo antes de levantar la cabeza. Sus siguientes palabras fueron música para los oídos de Zenit Jin y para la decepción del anciano vestido de Confuciano. Este ha escuchado de la gran reputación de la isla Zenit Jin. El menor desea recibir algunos consejos del mayor Uru. Buena elección, Han Lee. Este gran maestro te aceptará primero como un discípulo de nombre. Cuando regresemos más tarde a la isla Zenit Jin, conduciré una ceremonia para que usted se convierta en un discípulo oficial. Este anillo Jin profundo es de un conjunto de tesoros antiguos que adquirí cuando era joven, y se lo he dado a cada uno de mis discípulos personales. Ya que es un recuerdo y un tesoro protector, asegúrate de cuidarlo bien. Zenit Jin entendió el valor de golpear cuando el hierro estaba caliente. Inmediatamente se quitó un anillo gris oscuro de la mano y se lo entregó a Han Lee. Han Lee lo aceptó con una ligera sorpresa y lo miró cuidadosamente. El anillo era casi tan grande como uno esperaría, pero estaba grabado con unos pocos caracteres misteriosos de talismán que liberaban luz azul pálida. Uno podría decir que era poco común de un vistazo. Cuando Han Lee sintió alegría, escuchó la burla del sabio óseo. ¿Anillo Jin profundo? Parece que mi discípulo traidor ha eliminado limpiamente cualquier rastro de mi existencia. Obviamente, este era un tesoro antiguo que yo le había otorgado, los anillos Jin-Yang. De hecho, le cambió el nombre. Un. No te emociones demasiado. Aunque el anillo Jin puede proteger tu cuerpo y repeler los ataques, el anillo Jin que posee puede ser usado para contenerte. Si intentas usarlo cuando tratas con él, sólo estarás enfrentándote a tu propia perdición. Cuando Han Lee escuchó esto, no reveló ninguna particularidad, ya que respetuosamente agradeció a Zenit Jin. Sin embargo, no pudo evitar suspirar interiormente. Con un conspirador tan profundo y astuto como Zenit Jin a su lado, debe estar extremadamente vigilante. Si no, sufriría un destino terrible. Ahora esperaba que el sabio óseo realmente tuviera un método para asesinar a Zenit Jin. De lo contrario, tendría que unirse más tarde a la isla Zenit Jin y convertirse obedientemente en discípulo del excéntrico Zenit Jin. Además, aunque Han Lee quisiera convertirse en un discípulo genuino y obediente, Zenit Jin podría no ser sincero al recibirlo. Si Zenit Jin se volvería o no hostil después de todo lo que había hecho, era otro asunto del que había que preocuparse. Seguir fielmente a Zenit Jin no representaba una opción. A partir de ahora, sólo podía improvisar a medida que se desarrollaban los acontecimientos, ya que no tenía la fuerza para hacerlo de otra manera. Aunque Han Lee sabía muy bien que en el mundo del cultivo era donde los débiles se convertían en presa de los fuertes, no se había sentido tan impotente desde que estaba en el establecimiento de la fundación. Anteriormente se había encontrado en circunstancias peligrosas muchas veces antes, pero fue capaz de usar toda su fuerza para superar las dificultades. Pero si ahora se enfrentara a un cultivador del alma naciente, no tendría la más mínima oportunidad. Todo esto le hizo preguntarse si había nacido bajo estrellas malditas. Sin embargo, esto fue un pensamiento pasajero. Simplemente pensó en seguir al sabio óseo e investigar los secretos del fragmento de mapa por curiosidad. ¿Cómo llegó a los ojos de los cultivadores del alma naciente? Han Lee se arrepintió un poco de su elección. Suprimiendo los profundos resentimientos que no podían ser revelados, se obligó a actuar emocionado y feliz. Al ver a Han Lee usar el anillo Jin profundo y respetuosamente darle las gracias, Zenit Jin quedó bastante satisfecho. Después de discutir algunas cosas con el viejo, hizo que Han Lee lo siguiera. El día estaba a punto de terminar. Si no se apresuraran a llegar al cañón, estarían eternamente atrapados aquí. De este modo, Han Lee recogió su araña Jade de sangre antes de volar por el horizonte con los otros. En el camino, Zenit Jin conversó alegremente con él y tomó la iniciativa de señalar algunos errores en el cultivo de Han Lee, para beneficio de Han Lee. Han Lee no pudo evitar suspirar. Había una gran diferencia en el camino del cultivo para los que tenían un guía y para los que no lo tenían. Cuando Uchou vio esto, su cara llevaba un rastro de resentimiento. Aunque intentó ocultarlo con todas sus fuerzas, Han Lee aún podía sentir su inmensa hostilidad. Aún así, Han Lee fingió no ser consciente de ello y no le prestó más atención. Los cuatro volaron rápido. Unas seis horas más tarde, llegaron frente a una montaña de unos 10.000 metros de altura. Esta montaña extremadamente empinada estaba hecha de piedras negras y grises. La montaña se dividió limpiamente en su centro de una manera sobrenaturalmente fina. Incluso se dividió a través de los cimientos de la montaña, produciendo un enorme cañón natural. Pero lo que parecía aún más extraño era la luz azul y roja que separaba el centro de la montaña en dos. Parecía verdaderamente de otro mundo desde la distancia. Actualmente, más de 30 cultivadores vestidos de manera diferente se sentaban a la entrada del cañón en meditación silenciosa. Sus expresiones eran solemnes, como si estuvieran esperando algo. Zenit Jin y los otros tres descendieron lentamente en el centro del grupo. Han Lee les miró fijamente, y descubrió que Yuan Yao vestida de negro también estaba entre ellos. Cuando Yuan Yao vio a Han Lee acompañando a los cultivadores del alma naciente del Dao diabólico, ella reveló asombro. Cuando Han Lee giró su mirada hacia ella, ella giró la cabeza hacia otro lado, sin atreverse a mirarlo. Han Lee se sorprendió un poco y se dio cuenta de algo. Luego, sin decir palabra, dirigió su mirada a otra parte. No vio al espírituada Violeta ni a ese joven cultivador. Parece que regresaron al pabellón sin ninguna intención de pasar por los caminos de hielo y fuego. Aunque los cultivadores que meditaban parecían solemnes, estaban tranquilos y serenos, cada uno de ellos poseía una relación extraordinaria. En términos de cultivo, la mayoría de ellos eran superiores a los de Han Lee. Aunque no sabía cuántos de ellos poseían el cultivo tardío de la formación del núcleo, podía decir que la mayoría de ellos tenían el cultivo en la etapa media de la formación del núcleo. En cuanto a aquellos que poseían el cultivo temprano de la formación del núcleo como Han Lee y Yuan Yao, sólo había siete de ellos. Sin embargo, todas estaban agrupados y parecían llenos de confianza. Después de que Han Lee terminó sus observaciones, frunció un poco el ceño. No había otros cultivadores del alma naciente presentes aparte de Zenit Yin y Lai Man King Yi. Viendo esto, Zenit Yin encontró una buena zona y se sentó. Wu Zhou naturalmente le siguió y se sentó a su lado. Han Lee, ven a descansar junto a tu maestro. Zenit Yin habló, asumiendo el papel de gentil maestro de Han Lee. Han Lee no deseaba acercarse al excéntrico, pero bajo la mirada de Zenit Yin, sólo podía forzarse a sí mismo a obedecer y sentarse a su lado. Capítulo 457. Artes diabólicas portadoras del cielo. Justo cuando Han Lee se sentó, escuchó un estampido sónico desde el cielo lejano. Wang Tian Ming y los otros dos cultivadores del alma naciente del Dao justo aparecieron y descendieron hacia suelo, cuando vieron a Zenit Yin y a Lai Man King Yi, se burlaron y se reunieron en otro lugar. Estaban susurrando entre ellos, discutiendo algunos asuntos secretos. Cuando Zenit Yin vio esto, resopró y pronto cerró los ojos poco después. Era imposible que Han Lee estuviera tan tranquilo como Zenit Yin. En vez de eso, dirigió sus ojos a otra parte como si estuviera observando algo. Sin embargo, si alguien examinara atentamente a Han Lee, uno encontraría que su mirada estaba desenfocada y que estaba completamente desatento. En el tiempo que se tarda en terminar una comida, seis cultivadores más llegaron sucesivamente. Los dos ancianos del Palacio de las Estrellas, vestidos de blanco, también habían venido rápidamente. Ahora, sólo había un cultivador del alma naciente que aún no había llegado, Man Uzi. En la siguiente hora, Man Uzi aún no había aparecido, haciendo que Wan Tian Ming y los otros cultivadores del Dao justo miraran a Zenit Yin y Lai Man King Yi con expresiones extrañas. A pesar de ello, ambos parecían tranquilos. Cuando Han Lee estaba más cerca de los dos, pudo ver un rastro de inquietud en sus ojos. La ausencia de Man Uzi preocupó claramente a los dos excéntricos del Dao diabólico, ya que sin él no serían rival para el Dao justo. Con el paso del tiempo, Zenit Yin y Lai Man King Yi ya no pudieron mantener la calma en sus fachadas. Sus expresiones se volvieron severas cuando empezaron a mirar repetidamente hacia el cielo. Aunque el cielo no mostraba ninguna indicación de que el tiempo pasaba y era eternamente brillante, Han Lee supuso que el día estaba a punto de llegar a su fin. ¿Podría ser que Man Uzi, la figura superior del Dao diabólico, se encontró con algún percance en el salón del vacío celestial? Dadas las circunstancias, ¿sería esto favorable o inoportuno para él? Con los cultivadores del Dao diabólico cada vez más inquietos, los cultivadores del Dao justo se volvieron cada vez más maliciosos. Pronto, unos silbatos penetrantes llegaron hasta ellos desde el lejano cielo. Estos silbatos eran extremadamente fuertes, se volvieron más frecuentes y chillones con el paso del tiempo, haciendo que todos los cultivadores cercanos parecieran desconcertados. Pero cuando Zenit Yin y el anciano vestido de Confuciano escucharon esto, sus expresiones se relajaron y se miraron el uno al otro con una sonrisa. El anciano vestido de Confuciano sonrió y dijo suavemente. Parece que el estado de ánimo de Man Uzi es bastante bueno. Debería haber obtenido una cosecha inesperada. Un. ¿Qué sería inesperado? A lo mucho, habría arrancado la fruta Génesis sin complicaciones. Zenit Yin agitó la cabeza y habló sin preocuparse. La Iman King Yi sonrió, pero cuando pensó en decir algo, una esfera de luz amarilla brilló en el lejano cielo y corrió hacia ellos como una estrella fugaz. En un instante, todo el mundo miraba al cielo. Los ojos de An Lee formaron una extraña expresión, conteniendo una oculta preocupación mientras miraba la esfera de luz. An Lee no pudo evitarlo. Los otros cultivadores que vieron por primera vez el poder de las artes diabólicas portadoras del cielo también revelaron expresiones de conmoción. Bajo la cubierta de la esfera de luz amarilla, Man Uzi parecía extremadamente extraño, asemejándose a un dios demoníaco aterrador. No sólo su cuerpo emitía una luz dorada cegadora, sino que su piel estaba densamente cubierta de escamas doradas del tamaño de una moneda. Las escamas parecían tan luminosas como el oro puro y brillaban con una luz escalofriante, dejando la impresión de ser eternamente indestructibles. Al lado de Zenit Yin, Wu Chou se quedó boquiabierto y habló atónito. ¿Esas son las artes diabólicas portadoras del cielo? Parece realmente temible. Parecía asombrado por la apariencia de Man Uzi. Zenit Yin miró fríamente a Wu Chou y dijo con una ligera molestia. Un. Es sólo el caparazón de la tortuga. Cuando haya refinado las artes y en profundo hasta el reino de la perfección, no será más débil que las artes diabólicas portadoras del cielo. Esto hizo que Wu Chou recordara que su propio ancestro se llevaba mal con Man Uzi. ¿No fue su elogio sobre Man Uzi el que provocó deliberadamente a Zenit Yin? Luego elogió repetidamente a su maestro con una apariencia avergonzada antes de guardar silencio. En el cielo, Man Uzi barrió su mirada a través de ellos e inmediatamente vio a Zenit Yin y a los demás. Se precipitó hacia ellos, haciendo que el suelo cercano temblase al aterrizar. Después de aterrizar, las escamas de Man Uzi se retiraron de su cuerpo, y su luz dorada se fue desvaneciendo gradualmente. Parece que el hermano Man tuvo una cosecha muy exitosa. ¿Por qué si no estarías tan feliz? El viejo vestido de confuciano le dirigió la mano con una sonrisa resplandeciente. La emoción del hombre Uzi desapareció al escuchar la pregunta del viejo. Él respondió sin dudarlo, jeje. He hecho algunos progresos. Maté a un sapo de rayas de hielo cerca del árbol de frutas Génesis. Su núcleo interno resultará ser muy beneficioso para mis artes diabólicas portadoras del cielo. Zenit Yin y la Iman King Yi encontraron esto contrario a las expectativas. Se miraron con consternación, sin saber si estaba diciendo la verdad. Después de un momento de pausa, la sonrisa previa de la Iman King Yi se restauró, y dijo. Entonces debo felicitar al compañero daoista Man. Si tus artes diabólicas portadoras del cielo progresa, tendrás la misma fuerza que el archisanto de los seis caminos y los sabios de las estrellas celestiales. Después, Zenit Yin también lo felicitó con una expresión tranquila. El hombre Uzi se rió y estaba a punto de decir algo, pero pareció algo desconcertado cuando sus ojos se fijaron en An Li. Permaneció un poco desconcertado ante sus ojos extrañamente brillantes y liberó un rastro de asombrosa presión. Soportando el peso de esta presión, An Li sintió instantáneamente su cuerpo tenso, incapaz de moverse como si cada una de sus extremidades estuviera siendo cargada por mil kilogramos. Pero lo más impactante para An Li fue la sensación de la mirada helada de Man Uzi viendo más allá de su mente y su cuerpo. La tez de An Li se tornó pálida hasta la muerte, y reaccionó haciendo circular la gran técnica de desarrollo. Después de un momento, su mente se estabilizó, devolviéndole un poco de sangre a su cara y restaurando el control de su cuerpo a la normalidad. ¿Qué? Man Uzi no pudo evitar asombrarse. Pronto reveló un rastro de agradable sorpresa, pero cuando pensó en hacer otra cosa, Zenit Yin se difuminó y apareció ante An Li. Zenit Yin compensó la imponente presión de Man Uzi y preguntó tranquilamente. Hermano Man, ¿qué estás haciendo? ¿Por qué estás intimidando a mi discípulo menor? ¿Discípulo menor? Man Uzi miró fijamente durante un momento antes de parecer pesimista. Después de mirar con desdén a Wuchou, dijo sin rodeos. Zenit Yin, ¿te estás burlando de mí? Aparte de ese joven Wuchou, ¿qué otros discípulos trajiste a la sala del vacío celestial? Parecía como si planeara atacar si fuera corregido. Jeje, Man Uzi, no lo entiendes. El joven amigo An Li ha sido aceptado como discípulo por su compañero daoísta Wu justo hoy. No es de extrañar que el compañero daoísta Man no lo supiera. La Iman King Yi se apresuró a dar una explicación desde el costado. Actualmente, An Li era muy importante para ellos. Era natural que él evitara que ocurriera cualquier percance. Zenit Yin, ¿he escuchado bien? ¿Acogiste a un discípulo mientras estabas aquí? Man Uzi expresó su asombro y evaluó a An Li dos veces. Aunque él es sólo un discípulo de nombre, ya que todavía no he llevado a cabo una ceremonia formal de aprendizaje, el joven amigo An Li es ahora miembro de la isla Zenit Yin. Espero que el hermano Man no se comporte con demasiada dureza. Zenit Yin habló con una ligera sonrisa. Man Uzi parpadeó un par de veces, mirando a Zenit Yin y la Iman King Yi durante un momento antes de mirar fijamente a An Li. Entonces se rió y dijo. Bien, muy bien. Este discípulo tuyo es bastante bueno. No hace falta decir que su sentido espiritual es varias veces mayor que el de su nieto. Si lo apoyas con cuidado, tendrá grandes perspectivas en el futuro. Jeje, grandes perspectivas de hecho. Esa última frase suya parecía tener un significado más profundo. Zenit Yin y la Iman King Yi estaban completamente confundidos. Zenit Yin frunció el ceño y preguntó lentamente. ¿Qué significa hermano Man? No tiene sentido. Tu discípulo de nombre es bastante bueno. ¿Estás interesado en dármelo? Siento que este joven es muy adecuado para cultivar mis artes diabólicas portadoras del cielo. El hombre Uzi habló sin preocuparse, pero esas palabras asustaron mucho a sus compañeros cultivadores del Dao diabólico. La Iman King Yi cambió de tema apresuradamente. Hermano Man debe estar bromeando. El joven amigo Han ya se ha convertido en discípulo de Zenit Yin. ¿Cómo puede ser tan informalmente cambiado? El hombre Uzi se rió con tristeza y se acarició la barba. De repente habló con un tono frío. Jeje. Si no estás dispuesto, entonces olvidemos el tema. A decir verdad, aceptar a un discípulo es demasiado problemático para mí. Sin embargo, ¿por qué el compañero Daoista King se preocupó tanto por un discípulo de la isla Zenit Yin? ¿Será que este joven tiene algo que no puede ser revelado? Después de decir esto, la expresión del viejo cambió momentáneamente antes de mirar tranquilamente a Zenit Yin. Capítulo 458. Camino del fuego y del hielo. La expresión de Zenit Yin cambió ligeramente. Después de un momento de silencio, dijo con calma. Hermano Man, como tienes dudas, no voy a ocultar nada. Mi discípulo menor será muy útil durante nuestra búsqueda del tesoro en las salas interiores. Espero que lo perdones si te ha ofendido. Las palabras de Zenit Yin hicieron que An Li se enfadara mucho. ¿Cuándo podría haber ofendido a Man Uzi? ¿No era Man Uzi quien le había arrebatado por la fuerza el pilar de Jade y le había dejado con el estómago lleno de ira? Naturalmente, An Li no se atrevió a decir esto y las palabras permanecieron en su mente. Con un movimiento de su brazo, Man Uzi dijo perezosamente. ¿Ofender? Ni siquiera reconozco a este joven. No hubo ofensa. Simplemente vi que su técnica de cultivo era muy interesante y quise probarla. Pero, ¿cómo puede ser útil un cultivador de la formación del núcleo en las salas interiores? ¿Me estás engañando? Zenit Yin frunció el ceño y dudó un momento. Después, miró a Laiman King Yi con una mirada reveladora. Laiman King Yi sonrió débilmente y envió a Man Uzi una transmisión de sonido. Viendo los misteriosos secretos de ambos, Man Uzi reveló un ligero desdén. Pero después de escuchar la transmisión, su expresión cambió repentinamente, y miró a An Li conmocionado. Man Uzi entonces le hizo al anciano unas cuantas preguntas con transmisiones de sonido y se dio cuenta de repente, revelando una expresión helada. Man Uzi entrecerró los ojos y miró a Zenit Yin con una aguda mirada. Dijo de una manera imponente. Zenit Yin, me preguntaba por qué inexplicablemente aceptarías a un discípulo. Así que resultó que tú, un. Seguro que se te ocurrió un buen plan. No hay necesidad de estar tan enojado, hermano Man. Si te hubieras encontrado con un asunto similar, quizás habrías usado un método parecido. Además, le hemos revelado el asunto y no tenemos intención de monopolizar la cosecha. Confiaremos en el hermano Man en la próxima búsqueda del tesoro. Dijo tranquilamente Zenit Yin. Después de un momento de reflexión, la expresión de Man Uzi se calmó y dijo. Si no hago nada, Wan Tianming y su grupo de hipócritas no te darían la oportunidad de tomar el tesoro. Así que primero saquemos el negocio del camino. Si consigues el tesoro, ¿cómo lo repartiremos? ¿Qué tal si dividimos el tesoro en cuatro? Incluyendo al joven amigo Han, cada persona recibirá una parte. La Iman Kim Lee había considerado durante mucho tiempo esta pregunta e inmediatamente respondió. Esta respuesta hizo que Man Uzi se enfadara. Con una expresión burlona, dijo. ¿Kin Yi, crees que soy tan fácil de engañar? ¿Realmente crees que serás capaz de manejar a Wan Tianming cuando llegue el momento? ¿Y realmente quieres repartirlo entre nosotros? El viejo suspiró y respondió con una carcajada. No te enojes, hermano Man. Es cierto que mis pensamientos no son del todo justos. ¿Cómo cree el hermano Man que debe decidirse? Man Uzi habló con una expresión seria. No me importa cuánto recibáis, necesito la mitad del tesoro. Después de todo, Wan Tianming solo es más que suficiente para tratar con los dos. Si voy a enfrentarme a él, entonces es justo que tenga la mitad. Las palabras de Man Uzi no sorprendieron a Zenit Jin y al viejo. Ellos claramente esperaban que él hiciera grandes demandas. Zenit Jin dijo sin prisas. Una mitad entera. El apetito del hermano Man es realmente grande. Pero no olvides que sin la ayuda de mi discípulo menor, nuestras probabilidades de adquirir el tesoro son patéticamente bajas. Mi discípulo también requiere una parte. Un. Un cultivador de la formación del núcleo también recibe una parte entre nosotros. Man Uzi miró con desprecio a An Lee. La expresión de An Lee se agitó por un momento antes de calmarse. Jeje. Si solo fuera un cultivador deshonesto, obviamente no tendría derecho a una parte de los tesoros del caldero del vacío celestial. Pero como es mi discípulo, tendrá su parte. Zenit Jin no estaba dispuesto a echarse atrás. Una expresión severa apareció en la cara de Man Uzi. Justo cuando pensaba decir algo, el anciano se apresuró a proponer un compromiso. No hay necesidad de luchar. ¿Qué te parece esto? Cuando tengamos el tesoro, lo dividiremos en cinco. Dos acciones serán para el hermano Man y las otras tres para el resto de nosotros. Seguramente, eso es justo. Man Uzi miró fijamente durante un momento, antes de acariciarse la barba en silencio. Zenit Jin inmediatamente declaró su posición con voz fuerte. Considero que estas condiciones son aceptables. ¿Qué opinas, hermano Man? Bien. Aunque todavía no estoy satisfecho, es mejor que la propuesta anterior. El hombre Uzi arrugó su frente y habló con un tono molesto. Ya se había dado cuenta de que Zenit Jin y el viejo se habían unido, y que las condiciones propuestas eran probablemente su resultado final. Por eso, no podía presionarlos demasiado. Mientras los excéntricos del Dao diabólico discutían sobre cómo dividir sus tesoros aún no adquiridos, Wantian Ming y los cultivadores del Dao justo también estaban teniendo una discusión secreta sobre los tesoros. Maestro de la secta Wan, ¿cuán seguro estás de que tu gusano de seda de hilo roscado en oro será capaz de sacar el caldero del vacío celestial? Ha habido muchos expertos en el pasado que pensaron en adquirir este tesoro, pero ninguno de ellos tuvo éxito. Me temo que tampoco tendremos éxito. El sacerdote daoísta Tian Uzi habló con preocupación. Wantian Ming dijo con calma, tranquilo. Aunque mi gusano de seda de hilo roscado en oro no tiene grandes probabilidades, adquirimos la flor azul cielo. Mientras se lo suministre el gusano de seda cuando adquiramos el tesoro y hagamos un esfuerzo excesivo, tendremos al menos un 4% de posibilidades de éxito. Eso ya se puede considerar alto. Este humilde daoísta también sabe de esto. Simplemente me sentí incómodo al pensar en este asunto. Estoy avergonzado. Parece que me falta mi propio cultivo y mi mente debe ser pulida. Tian Uzi habló con un poco de vergüenza. Wantian Ming se rió, jeje, también estoy profundamente preocupado de que esos dos viejos monstruos, los sabios de las estrellas celestiales, adquirieran los tesoros del vacío celestial. Es sólo la naturaleza humana, ya que somos simples cultivadores. No somos despreciables como los verdaderos inmortales. El viejo dijo entonces. Sin embargo, más vale que el maestro de la secta Wang vigile a esos cultivadores del dao diabólico. Están hablando en secreto de algo. Parece que sólo han tenido algunas luchas internas, pero ahora están bromeando como si nada hubiera pasado. ¿Están maquinando algo esos cultivadores del dao diabólico? Después de escuchar esto, Wantian Ming miró a lo lejos hacia los cultivadores del dao diabólico que habían terminado sus negociaciones y se burlaban de ellos. Entonces, con una expresión solemne, dijo. Aunque las técnicas y el poderío del dao diabólico son poderosas, sus temperamentos se distorsionan fácilmente. Unas pocas exhibiciones extrañas no es algo fuera de lo común. No hay nada de qué preocuparse. Incluso si fallamos en nuestro intento, también debemos asegurarnos de que el caldero del vacío celestial no caiga en manos del dao diabólico. Después de todo, la serpiente de fuego mutante de Zenit Jin es también una bestia espiritual capaz de adquirir el tesoro. El maestro de la secta Wan habla en serio. Si el dao diabólico lo adquiere, florecerá. Dada la debilidad actual del palacio de las estrellas, no podemos permitir que el dao diabólico reemplace al palacio de las estrellas como hegemonía del mar de las estrellas dispersas. Tian Wu se sintió repetidamente con la cabeza. Wan Tianmin estaba muy contento y pensó en decir algo más cuando la luz azul roja de la enorme montaña floreció de repente. Las paredes cercanas a la entrada del cañón comenzaron a temblar bruscamente, abriendo dos pasadizos separados. Parecía que conducían al cañón. Una losa de piedra de un metro de altura emergía en cada una de las entradas con las palabras camino de cristal profundo y camino de roca fundida en caracteres antiguos. De repente, los cultivadores más cercanos a las entradas se apresuraron a dar un paso adelante. Aquellos que se acercaron a la entrada del camino de roca fundida se sintieron mareados y sintieron que sus bocas se secaban por la ráfaga de calor abrasador que pasaba volando junto a ellos. En cuanto a los que estaban cerca de la entrada al camino de cristal profundo, éste emitía continuamente un aura blanca y helada. El débil silbido de los fuertes vientos hizo que el corazón se enfriara. Al ver aparecer los caminos, Zenit Jin estaba de pie con su espíritu despierto. Habló a An Lee con una voz cariñosa, An Lee, vamos. Nos reuniremos de nuevo al otro lado de los caminos del fuego y del hielo. Aunque soy incapaz de llevarte personalmente a través de ellos, te daré un tesoro para que resistas el frío o el calor dependiendo del camino que elijas. Cuando An Lee estaba atravesando la niebla fantasma, había sido informado sobre los caminos del fuego y del hielo por el espíritu a la violeta. Sabía que después de poner un pie en el pasaje, sería teletransportado a un área predeterminada en el cañón. Había muy pocas posibilidades de que fuera teletransportado junto con otros, como había reafirmado Zenit Jin. Después de pensarlo un poco, An Lee dijo lentamente. Caminaré por el camino de roca fundida. Sucede que poseo ropa resistente al fuego que podría ser útil. Zenit Jin sacó sin dudarlo un colgante de jade azul oscuro de su bolsa de almacenamiento y se lo entregó a An Lee. Muy bien, cuida bien de esto. Con este artículo, no deberías tener problemas para pasar por la prueba, dado tu cultivo. Cuando el hombre ucibió esto, sonrió sin sinceridad y dijo. Esto es verdaderamente inesperado. Una persona tan avala como Zenit Jin mostró un momento de generosidad. ¿No es ese tu emblema del rinoceronte blanco? Capítulo 459. Caminata. Zenit Jin no se enfadó, sino que respondió con una sonrisa. La cultivación de mi discípulo menor es demasiado superficial. Como su maestro, es natural que yo lo cuide. Aunque el emblema del rinoceronte blanco puede ser considerado precioso, planeo tomar el camino del cristal profundo de modo que este objeto es inútil para mí. Si no me equivoco, el hermano Man también tiene una perla de hielo glacial. ¿Por qué no prestárselo a mi discípulo? Seguramente el compañero daoísta no desea que mi discípulo menor encuentre algún percance antes de entrar a las salas interiores. 1. No puedo permitir que ese joven muera fácilmente antes de que el caldero del vacío celestial esté asegurado. Adquirí esta perla de hielo glacial de una carpa glacial durante mis primeros años. ¡Qué suerte la tuya, jovencito! Dicho esto, Manuzzi sacó una perla blanca neblinosa del tamaño de un pulgar y se la arrojó a Anli. Anli se sintió alegre y dio muchas palabras de agradecimiento después de recibir el artículo. Aunque sabía que estos tesoros sólo se le habían dado debido a su araña jade de sangre, le permitirían atravesar el camino de la roca fundida de forma segura. Era exactamente lo que él quería. Aunque la perla de hielo glacial brillaba con una luz blanca similar al emblema del rinoceronte blanco, era mucho más fría al tacto, lo que hacía que su mano temblara por su penetrante escalofrío. La puso apresuradamente en su bolsa de almacenamiento, ya que parecía ser lo más valioso de los dos. Cuando la Iman King vivió esto, se rió y entró en el camino del cristal profundo con una mancha borrosa. Cuando los otros cultivadores vieron esto, empezaron a entrar sucesivamente en los cañones que habían elegido previamente. Después de sólo un momento, la mayoría de los cultivadores ya habían entrado en los cañones. Zenit Jin miró a An Lee y amablemente dijo, An Lee, ¿qué tal si te vas? Nos volveremos a ver al final en unos días. An Lee no vio razón para estar en desacuerdo y se dirigió hacia el camino de la roca fundida. Mientras caminaba hacia adelante, barrió su mirada con una expresión tranquila, lo que provocó un sentimiento de ansiedad. Ese viejo diabólico, el sabio óseo, aún no ha aparecido. ¿Podría ser que haya cambiado de opinión y se haya escabullido por su cuenta? An Lee no pudo evitar asumir lo peor. Después de todo, los corazones humanos eran impredecibles. Podría haber cambiado su decisión después de ver el gran poder de Zenit Jin. Si el sabio óseo realmente lo abandonara, An Lee usaría la información del sabio óseo como una moneda de cambio con Zenit Jin para garantizar su vida. Un destello ominoso brilló en los ojos de An Lee mientras pensaba esto. Sus acciones habían llamado la atención de los demás. Como An Lee se sintió un poco arrepentido por esto, la voz del sabio óseo había entrado repentinamente en su oído, no mires a tu alrededor. Estoy escondido cerca y aún no me he revelado. Haz lo mejor que puedas. Nos volveremos a ver después de que esta prueba esté despejada. An Lee sintió un poco de alivio después de recuperarse de su sorpresa y caminó hacia el pasaje con grandes pasos. Vientos calientes pasaron por delante de An Lee justo cuando entró en el camino, haciendo que sintiera un calor abrasador en su cuerpo. An Lee frunció el ceño y miró atentamente hacia adelante. El camino tenía seis metros de ancho y no podía considerarse muy alto. Sin embargo, el camino hacia adelante brillaba con una luz roja cegadora, poniendo nerviosismo en los corazones de aquellos que la ven. An Lee se mojó los labios secos y miró con desprecio durante un momento antes de seguir adelante. A cada paso que daba sentía como si la temperatura subiera. Después de treinta pasos, An Lee ya no era capaz de seguir adelante. Los vientos calientes que ocasionalmente soplaban a su paso y las temperaturas elevadas del entorno hacían que su cuerpo sintiera dolor. Tras un momento de duda, An Lee cubrió su cuerpo con la barrera de atributo de agua. El brillo azul intenso alivió inmediatamente el calor abrasador. Luego tocó su bolsa de almacenamiento y una raya de luz azul salió volando a su mano, las túnicas repulsoras de fuego. An Lee inmediatamente se puso una túnica sin pensarlo mucho y de repente sintió un escalofrío en su cuerpo. Con el ánimo encendido, An Lee siguió adelante. Después de una docena de pasos, vio un repentino destello de luz. Una pared de luz roja bloqueaba su camino. Después de mirar la pared de luz, entró de cabeza. Podía escuchar pasos que resonaban detrás de él. No tenía ningún interés en reunirse con otros cultivadores. Después de una serie de fluctuaciones vertiginosas desde el interior de la cegadora luz roja, el calor desaparecido reapareció en una feroz y desbordante presión. Su barrera de luz azul no pudo soportar y comenzó a parpadear como si estuviera a punto de colapsar. Aún sin recuperarse de sus mareos, An Lee se asustó mucho y circuló apresuradamente el poder espiritual por todo su cuerpo. Después de estabilizar su barrera, examinó sus alrededores. Vio piedra roja escarlata, tierra amarilla, plantas que emitían luz roja, además de un cielo rojo borroso y profundo. Todo estaba manchado con el color del fuego. Incluso mientras estaba protegido por su barrera y por las túnicas repulsoras de fuego, podía sentir claramente el aire abrasador. An Lee respiró hondo con expresión sombría. Bajo estas temperaturas, sólo podría aguantar cinco horas. Había pensado que no tendría que hacer uso de ningún tesoro y que podría hacerlo fácilmente. Pero según lo que había dicho el espíritu para Violeta, en la segunda prueba, los caminos del fuego y del hielo, los cultivadores no podían volar y sólo podían avanzar lentamente a pie. De este modo, los que fueron teletransportados más lejos tendrían que pasar varios días de caminata sin descanso antes de llegar al final del cañón. Esto no era algo que se podía hacer mientras se dependía únicamente de la propia cultivación. Requeriría el uso de tesoros que bloquearan los elementos respectivos de cada camino. Además, el camino no era el único peligro que los cultivadores encontraban en el trayecto. El cañón reunía espíritus demoníacos de sus respectivos elementos, que eran el mayor obstáculo en la prueba. Durante cada ocurrencia de esta prueba, cerca de la mitad de las muertes resultantes fueron causadas por estos espíritus demoníacos. Además de esto, puede haber cultivadores acechando a lo largo del camino, con el objetivo de robar los tesoros de los demás. Esto era algo que siempre había ocurrido. Después de todo, cuanto más se acercaba el final del cañón, más probable era que uno se encontrara con otros cultivadores, y sus probabilidades de supervivencia aumentarían enormemente después de robarles a los demás sus tesoros de resistencia a este elemento. Lo más probable es que algunos cultivadores a los que les resultaba demasiado difícil continuar atacaran sin dudarlo. Han Lee estaba en su lugar original sin moverse, examinando su entorno con ojos estrechos y reflexionando sobre la información que tenía. Después del tiempo que tardaba en terminar una taza de té, la expresión de Han Lee se movió. Luego sacó el emblema del rinoceronte blanco y se lo colgó de la cintura. Luego reemplazó su barrera de luz azul por la luz blanca del emblema de Jade. No podía permitirse desperdiciar su poder mágico. Quedarse quieto para recuperar su poder mágico sería una acción suicida. Luego giró la cabeza hacia el cielo. Después de identificar con gran dificultad la dirección del borroso sol rojo, se puso en marcha sin más demora. Aparte de un montón de rocas y un extraño árbol perfectamente recto, no vio nada más en el camino mientras avanzaba lentamente. Tras un breve momento de caminar por el aire abrasador, Han Lee se encontró con una gran mancha de vegetación bloqueando su camino que brillaba con una extraña y ardiente luz. Han Lee frunció el ceño después de mirar las extrañas plantas e inmediatamente lanzó una bola azul brillante de agua hacia ella. Al impactar, la bola de agua chisporroteó y se convirtió en vapor. La expresión de Han Lee cambió ligeramente. Miró hacia un lado de las plantas, pero no vio otra forma de pasar la extraña vegetación. Después de dudar un poco, Han Lee apretó los dientes e intentó atravesarlas. Al caminar, Han Lee llegó a conocer lo temible del camino de la roca fundida. ¿Plantas silvestres? Estas estaban más cerca de las espadas de fuego. Su increíble agudeza y calor le causaron una gran cantidad de dolor. Aunque no sufrió mucho daño debido a la protección del emblema del rinoceronte blanco y las túnicas repulsoras de fuego, aún así sintió continuas puñaladas de dolor desde la parte trasera de su muslo mientras se forzaba a pasar por allí con mucho esfuerzo. Después de caminar a través de sólo 10 metros, Han Lee se vio obligado a volver a desplegar su barrera de luz de atributo de agua. Aunque esto consumiría rápidamente su poder mágico, le permitió a Han Lee escapar rápidamente de las ampollas de la maleza. Haciendo pleno uso de sus pasos cambiantes de humo, se convirtió en un fantasma azul que ocasionalmente aparecía entre la deslumbrante luz roja. Con cada aparición, se había alejado más. En otro lugar del camino de la roca fundida caminaba un hombre de mediana edad. Era Wu, un cultivador tardío de la formación del núcleo con raíces espirituales de tierra y fuego. Consiguió adquirir su cultivo actual en menos de 300 años, resultando en una fama resonante en los territorios marítimos locales. Los que estaban a su alrededor incluso pensaron que él estaba entre los que tenían más posibilidades de ascender a la etapa del alma naciente en los próximos 100 años. Wu disfrutó enormemente de las admiraciones y elogios de los demás junto con sus envidiosas miradas. Sin embargo, Wu entendió claramente sus propias circunstancias. Si no fuera por la antigua píldora de esencia dividida que había encontrado en el estómago de una bestia demoníaca de cuarto grado a la que había matado mientras viajaba, probablemente aún estaría en el de establecimiento de la fundación. Esa píldora medicinal le había hecho sentir la dulzura de las antiguas medicinas espirituales, salvándole de 100 años de cultivo amargo. Por eso, había hecho planes para este viaje a la sala del vacío celestial y había comprado un gusano dragón de fuego a un gran precio. Planeaba enfrentarse a las salas interiores en un momento de distracción y usar el gusano para adquirir el misterioso tesoro de grado superior conocido en el mar de las estrellas dispersas, el caldero del vacío celestial. Con los muchos tesoros contenidos en el caldero del vacío celestial y la rumoreada píldora reparadora celestial, llegar a la etapa del alma naciente estaría a sólo un paso de distancia. Recuerda, lo estás escuchando en Mao-sama, audionovelas. Capítulo 460. El camino de la vida y la muerte. Cuando Wushu entró en la sala del vacío celestial y vio aparecer a tantos excéntricos del alma naciente, se sintió como si estuviera empapado en agua fría. Cualquier cultivador del alma naciente que llegara aquí iría naturalmente a buscar tesoros en las salas interiores. El caldero del vacío celestial estaba seguro de ser el más importante entre ellos. Aunque los cultivadores del alma naciente también habían asistido a las aperturas previas de la sala del vacío celestial, sólo habría unos cuatro. Pero ahora, en realidad había ocho cultivadores del alma naciente, lo que hacía que sus esperanzas se volvieran muy tenues. Pero como ya había llegado, no estaba dispuesto a regresar cobardemente. Entonces, entró en el camino de la roca fundida, sosteniendo un pequeño fragmento de esperanza de que resultaría ser tan fácil como lo había sido la niebla fantasma. A decir verdad, tenía algo de miedo hacia la niebla fantasmal y una prueba posterior, el límite de la ilusión fantástica. Sin embargo, no tenía mucha consideración por los caminos del hielo y del fuego, ni siquiera dudaba de si podía o no superarlos. Esto se debió a que cultivó un arte de cultivo bien conocido entre el mar de las estrellas dispersas, el arte jam tranquilo. Este arte de cultivo se había insertado con fuerza entre las diez mejores artes de cultivo mental entre las técnicas de cultivación de fuego. Había perdido la cuenta de cuántos enemigos había exterminado, convirtiéndolos completamente en cenizas con su fuego verdadero de jam tranquilo. En ese sentido, tenía plena confianza para seguir el camino de la roca fundida y resistir el calor con total facilidad. Naturalmente, dado sus muchos años de cultivo, no pensaría arrogantemente en recorrer el camino de la roca fundida sin dudarlo. También había preparado dos herramientas mágicas de protección contra el fuego, pero no era que no quisiera preparar más. Solo que comprar el gusano dragón de fuego lo había dejado casi en la miseria. Con la ayuda de dos herramientas mágicas y su arte jam tranquilo, sintió que podría atravesar el camino de la roca fundida sin problemas. Pero ahora, Bushu sintió un profundo arrepentimiento agitándose en sus tripas. Después de un corto tiempo en el camino, descubrió inesperadamente que a pesar de los maravillosos efectos resistentes al fuego de sus artes jam tranquilo, se vio obligado a utilizar continuamente sus artes jam tranquilo con toda su fuerza para resistir el calor abrasador que lo rodeaba. Su idea original de ignorar este ambiente hostil era imposible, ya que su poder mágico se estaba agotando mucho más rápido de lo que había previsto. Fuera de la sala del vacío celestial, normalmente solo tenía que hacer uso de las artes jam tranquilo para resistir las llamas abrasadoras. Estaba claro que el calor emitido por el camino de la roca fundida era completamente diferente de las llamas comunes en el exterior. Había ciertas restricciones que suprimían las artes de cultivo de atributos del fuego. En cuanto a sus dos herramientas mágicas resistentes al fuego, tuvieron un efecto muy limitado en este extraño entorno, para consternación de Bushu. En sus seis horas de caminata por la ruta, su poder mágico se había agotado a un ritmo visible a pesar de haber reabastecido continuamente su quille espiritual con piedras espirituales. Solo podría persistir un día más antes de que su poder mágico se agotara, permitiendo que el calor convirtiera su cuerpo en cenizas. Pero Shu naturalmente no quería caer aquí. Nerviosamente se precipitó hacia adelante, mientras varía su mirada en todas las direcciones. Sin embargo, su entorno era tranquilo y estaba completamente ausente de cualquier otro cultivador. Esto hizo que sus pensamientos de saquear los tesoros mágicos resistentes al fuego de otros se perdieran prematuramente. Cuanto más corría hacia adelante, más intensamente sentía desesperación Bushu. Un cuarto de hora más tarde, Bushu finalmente se detuvo con la aprensión contenida en sus ojos. A pesar de que tenía tanto técnicas hábiles como poder mágico, no tenía ninguna esperanza de llegar al final del cañón a este ritmo. Además, si se encontrara con otros cultivadores en su carrera hacia adelante, su poder mágico estaría en un estado lamentable. Olvidando que atacara a otros, probablemente sería presa una vez que viera lo débil que estaba. Pero Shu caminaba con ansiedad de un lado a otro. Con el paso del tiempo, los pensamientos comenzaron a brotar de su mente, buscando un método de supervivencia. De repente, levantó la cabeza hacia el cielo rojo profundo con expresiones cambiantes. Después de que una expresión determinada apareció momentáneamente en su cara, su cuerpo destelló con luz amarilla y comenzó a flotar. Sus ojos no parpadeaban y su cara parecía cautelosa. Después de elevarse hasta diez metros en el aire, se alegró mucho al descubrir que no había ocurrido nada al respecto. A esta altitud, podía hacer uso de sus técnicas para volar y llegar al final del cañón en poco tiempo. Muy contento de haber encontrado una salida de peligro, Bushu hizo un gesto de encantamiento y se convirtió en una bola de luz amarilla, desapareciendo con una mancha borrosa. ¡Bang! Justo cuando Bushu volaba a unos cien metros, un rayo plateado cayó desde el cielo rojo profundo. Con un miserable grito, su cuerpo se esparció en cenizas mientras dos artículos caían silenciosamente en los arbustos que había debajo. En algún lugar del camino de la roca fundida, una hermosa mujer de treinta años que vestía una brillante muselina azul miraba con indecisión el río de la roca fundida. Aparte de un pilar de piedra de un pie de ancho, no había otra manera para que la mujer cruzara el río rojo escarlata que se extendía más de ciento cincuenta metros. La hermosa mujer frunció el ceño al sentir el calor abrumador que irradiaba el río de lava. Después de un momento de vacilación, cuidadosamente puso un pie en el pilar de piedra roja. Cuando la hermosa mujer puso un pie en el pilar, inmediatamente se puso una expresión de dolor. Estaba claro que el pilar de piedra estaba extremadamente caliente. Incluso con la protección de la muselina azul, todavía sentía un poco de dolor. Sin embargo, esta mujer era alguien que poseía una determinación inquebrantable. Después de apretar los dientes, caminó lentamente hacia delante sobre el pilar de piedra con cautela. Al principio, todo fue bastante bien. Terminó caminando casi ilesa. Pero al acercarse al centro del pilar, de repente escuchó ruidos en la distancia. La hermosa mujer estaba aturdida y no pudo evitar girar la cabeza en dirección río arriba. Su rostro se tornó pálido y tenía un pánico mortal. Un violento vorágine se precipitó río abajo y se transformó en un enorme dragón gris. Con colmillos y garras, llegó en un instante delante de la columna de piedra y envolvió a la cultivadora que acababa de volar. Luego, con un grito de desesperación, la cultivadora desapareció sin dejar rastro. Un momento después, un brillante artículo azul se hundió en el fondo de la lava. Cerca de una montaña helada en el camino del cristal profundo, un hombre de mediana edad estaba espalda con espalda con un anciano mientras se enfrentaban a más de diez bestias de cristal. El resplandor rojo y blanco brillaba en todas direcciones, pero la batalla pronto llegó a su fin. Las bestias de cristal se quedaron durante un momento más antes de dispersarse en diferentes direcciones, dejando atrás dos cadáveres muy dañados. En otro lugar del camino del cristal profundo, Zenit Jin estaba paseando tranquilamente a lo largo de un camino de hielo. Su cuerpo brillaba con luz negra y no tenía el más mínimo rastro de frío. Mientras que las bestias de cristal ocasionalmente se desenterraban de la nieve e intentaban emboscar a Zenit Jin, eran fácilmente cortadas en dos con un destello de luz negra. Después, continuaría su camino como si nada hubiera pasado. En una colina, An Lee miró fijamente, con un rastro de vacilación. Después de apresurarse a través del ardiente crecimiento excesivo haciendo pleno uso de los pasos cambiantes de humo, había vuelto a su velocidad original. Después de todo, los pasos cambiantes de humo ponen demasiada tensión en su cuerpo. Incluso con el cuerpo resistente de un cultivador de la formación del núcleo, no pudo persistir en usarla por mucho tiempo. Naturalmente, podía hacer uso de ellos mucho más tiempo que cuando estaba en el establecimiento de la fundación. Después de esto, se encontró con un pantano de lava extremadamente peligroso. De hecho, parecía más bien un pozo de lava. Incluso una persona de mente resistente, como An Lee, sentía el sudor frío en su espalda. Si no fuera por la protección que le dio la perla de hielo glacial que Manufi le había dado, habría sufrido ampollas en la piel y carne asada, si hubiera logrado sobrevivir. En cuanto a la serie de extraños árboles y tres espíritus de fuego con los que se encontró después, obligaron a An Lee a esforzarse un poco antes de que pudiera continuar su camino con seguridad. Pero ahora An Lee quedó aturdido por algo que nunca antes había visto, un desierto negro interminable con arena negra y dunas. Esta extraña escena hizo que An Lee se sintiera incómodo y no quisiera entrar en ella. Sin embargo, era imposible tomar una ruta alternativa. La extensión del desierto negro era demasiado grande. Si quisiera dar un rodeo, le llevaría al menos dos días. Según los relatos de los cultivadores que lo precedieron, esta prueba debe ser resuelta en un plazo de cinco días. De lo contrario, se sellaría la formación de transportación, dejando que el resto muera. En cuanto a An Lee, calculó que sólo había conseguido llegar al centro del cañón. No tenía tiempo que perder aunque no quisiera enfrentarse a este peligro. ¿Quién sabía qué monstruos acechaban bajo las arenas negras? An Lee arrugó fuertemente su frente y miró la escena que tenía ante él, pensando en los extraños peligros que había dentro. En ese momento, el corazón de An Lee se agitó, y desapareció con una mancha borrosa. Pasos pronto vinieron de atrás, donde estaba originalmente. Capítulo 461. Desierto negro. Poco después de la desaparición de An Lee, un cultivador salió lentamente de la ladera de la pequeña montaña. Parecía tener unos 40 años y poseía una piel pálida. Era el cultivador que había tratado a Zenit Jin con bastante miedo en la entrada de la sala del vacío celestial. En ese momento, llevaba un extraño sombrero cónico de bambú verde oscuro y tenía un tazón de jade blanco a su alcance. Su cuerpo contenía un escalofrío que estaba completamente aislado del calor abrasador que lo rodeaba. Subió a la cima de la montaña y observó sus alrededores con gran vigilancia, como si estuviera buscando algo. Pero después de ver que no había nada, su expresión se volvió cada vez más cautelosa. Pensó que había visto una silueta borrosa cuando miró la montaña desde lejos. Pero después de no encontrar rastros de la persona en la montaña, se volvió aún más vigilante. Después de barrer fríamente su mirada entre sus alrededores una vez más, introdujo sin decir palabra dos de sus dedos en el tazón de jade y los frotó hacia arriba. Una raya de luz blanca salió volando de él y empezó a girar alrededor de su cabeza. Ejecutar. El hombre de cara pálida gritó suavemente, formando un gesto de encantamiento con una mano. Pen. La luz blanca tembló por un momento antes de estallar repentinamente en manchas tan maravillosas como la luz de las estrellas esparcida por una diosa. La luz entonces envolvió completamente un radio de 40 metros. La tierra roja fue envuelta en capas de escarcha al tocar la luz blanca, pero nada anormal había aparecido. Un rastro de duda apareció en la cara del hombre. Después de un momento de reflexión, pareció que ya no le importaba, creyendo que se había equivocado. Después de poner el asunto en el fondo de sus pensamientos, miró al desierto negro con una cara muy seria. Este lugar es realmente extraño. El hombre murmuró para sí mismo mientras miraba el negro desierto con una extraña mirada. Parecía algo indeciso a la hora de partir. Pero después de un breve momento de consideración, agitó su manga y disparó una raya de luz roja hacia el suelo. La luz se desvaneció para revelar un pequeño zorro rojo. El hombre movió su dedo, enviando una píldora medicinal verde a la boca de la pequeña bestia. La pequeña bestia se tragó la píldora y expresó un gran placer. Vete. El cultivador de cara pálida ordenó bruscamente a la pequeña bestia, señalando hacia la dirección del desierto negro. La pequeña bestia bajó inmediatamente de la colina a una velocidad extraordinaria, convirtiéndose en un rayo de luz roja a lo largo del camino. Después de un breve momento, la pequeña bestia parecida a un zorro había llegado a una profundidad de 100 metros en el desierto negro. Todavía estaba ilesa, incluso después de correr en un gran círculo. No había ocurrido nada extraño. Parecía que aparte del color del desierto negro, no había nada fuera de lo común. El hombre de cara pálida reveló una expresión de sorpresa. Claramente, esto no era lo que esperaba. Se había preparado para la pérdida de su bestia zorro rojo. Como no era más que una bestia espiritual común de primer grado, no sentiría ningún dolor de cabeza. No tenía ninguna habilidad notable aparte de sus movimientos ágiles y su excepcional sentido del olfato. Frunció el ceño tenso y miró fijamente a la pequeña bestia mientras corría en círculos alrededor del desierto o antes de silbar hacia ella. Luego corrió y voló de vuelta a su manga. Después, el hombre miró el negro desierto en silencio con una expresión vacilante. Pero con sólo un breve momento de vacilación, comenzó a descender la colina y caminó cuidadosamente hacia el desierto negro. Sin que él lo supiera, poco después de bajar la pequeña colina, la silueta de An Lee reapareció en la cima de la colina en una serie de borrosidades fluctuantes. Aunque el hombre de cara pálida usó una técnica para buscar en un área amplia, An Lee fue capaz de evadir fácilmente su ataque y no reveló ningún rastro de sí mismo usando tanto la técnica de restricción de aquí sin nombre como los pasos cambiantes de Hugo. Aunque el hombre era un cultivador de la etapa media de la formación del núcleo, An Lee estaba muy confiado de que un repentino golpe de sus nueve espadas enjambre de nube de bambú azul lo mataría instantáneamente, si se hubiera acercado. An Lee había dudado bastante sobre si debía o no matarlo. Aunque sus dos tesoros eran muy valiosos, An Lee eligió que actuase como explorador. Pero cuando el hombre de rostro pálido hizo que la pequeña bestia explorara el desierto negro sin resultados, An Lee renunció completamente a su plan de atacarlo. Como los mayores peligros eran desconocidos, sería mejor dejarle guiar el camino. An Lee no creía que el desierto negro estuviera completamente desprovisto de peligro. Con el emblema del rinoceronte blanco y la perla de hielo glacial dejándolo libre del calor, no sintió la necesidad urgente de apoderarse de esos tesoros de resistencia al fuego. El hombre de cara pálida no percibió que An Lee estaba detrás de él en lo más mínimo y continuó hacia el extraño desierto negro. Tres metros, seis metros, la expresión del hombre se hizo cada vez más tensa a medida que se adentraba más en el desierto negro. Ya había activado su sombrero de bambú y envuelto su cuerpo en una capa de densa luz verde. Después de que el hombre caminó por el desierto durante un kilómetro sin problemas, su expresión se relajó un poco y sintió un gran alivio. Comúnmente se dice que una vez que uno se adentra profundamente en un área, cualquier peligro que posea ya debería haber aparecido. An Lee miró la silueta del hombre desde lejos con una extraña expresión. ¿Podría ser que hubiera adivinado incorrectamente? ¿El desierto negro era simplemente aterrador y en realidad no poseía ningún peligro en absoluto? Si hubiera sabido que ese era el caso, definitivamente habría emboscado y robado al hombre de sus dos tesoros. An Lee se arrepintió. Pero pronto, un cambio sorprendente y abrupto ocurrió en la distancia. La arena negra que rodeaba al cultivador de cara pálida de repente flotó hacia arriba y lo rodeó sin hacer ruido. La arena entonces liberó una tenue luz negra que parecía bastante extraña. Como el hombre era rico en experiencia, reaccionó instantáneamente levantando su tazón de jade hacia el cielo. Una inmensa luz blanca salía del tazón, añadiendo otra capa de defensa a su barrera verde. En ese momento, la arena negra se convirtió en un incontable número de insectos negros alados y atacaron al hombre conmocionado desde todas las direcciones. El hombre bramó. Con una luz blanca, fue rodeado con escudos de hielo del tamaño de una palma. Luego se apresuraron a rotar para formar un huracán blanco a su alrededor. Ya se había dado cuenta de la verdadera apariencia de los insectos, hormigas aladas. Su número era asombroso, al menos habían 10.000 insectos a su alrededor. La mente del cultivador de cara pálida se agitó rápidamente, intentando por todos los medios recordar la raza específica y la debilidad de estas hormigas aladas. Pero antes de que pudiera terminar de pensar, el enjambre negro de hormigas golpeó contra el huracán de su escudo de hielo. Los sonidos de choques resonaron en rápida sucesión mientras los escudos repelían a las hormigas aladas varios metros atrás. Cuando el hombre vio esto, no pudo evitar sentir un ligero alivio. Pero un momento después, su corazón se congeló. Después de golpear a las hormigas aladas negras que caían varias veces, volvieron a atacar sin la más mínima lesión. Estaba muy alarmado. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano y soltó un cuchillo volador gris. Se transformó en un rayo de luz de 10 metros de largo y fue ferozmente dirigido hacia el enjambre de hormigas aladas. Así como el cuchillo volador dejó el huracán, las innumerables hormigas soltaron un zumbido y lo rodearon. El feroz ataque de la luz gris no dañó en lo más mínimo a los insectos voladores. En vez de eso, se apiñaron en un instante sobre el cuchillo volador y lo mantuvieron inmóvil. El hombre de cara pálida se puso pálido de miedo y trató de recuperar su tesoro mágico. Sin embargo, era demasiado lento. La luz gris del tesoro mágico destelló varias veces antes de sumergirse en el enjambre de insectos negros. Pronto se escuchó un chillido. La cara del hombre estaba pálida. La destrucción de su tesoro mágico había dañado grandemente a su ki origen. Sin más vacilación, controló apresuradamente el huracán blanco para que lo siguiera mientras avanzaba a toda prisa. Dejar el desierto era ahora su única oportunidad de vivir. En ese momento, las hormigas aladas negras terminaron de devorar los restos del cuchillo volador y no se movieron para perseguirlo. Su siguiente acción provocó incredulidad. Se reunieron en un instante y destellaron con una extraña luz antes de convertirse en una lanza negra de 10 metros de largo. Luego, con un silbido agudo, la lanza atravesó el aire como si hubiera sido disparada desde una ballesta. El hombre de rostro pálido entró en pánico ante la escena y rápidamente ejerció todo su poder mágico para propulsar el huracán con mayor intensidad. La lanza de luz negra golpeó el huracán blanco y lo atravesó en un instante. La punta de la lanza y el asta estaban completamente cubiertos de sangre escarlata. Capítulo 462. Hormigas fuego de hierro. El huracán se detuvo abruptamente, revelando al anciano de rostro pálido. Su cuerpo se mantuvo en su lugar, indiferente, con los escudos de hielo y la barrera verde completamente destruidos. Un agujero del tamaño de un puño apareció donde debería haber estado su corazón. Los bordes del agujero eran de color negro oscuro como si hubiera sido causado por la incineración. El hombre bajó la cabeza para mirar su pecho y lo tocó involuntariamente con la mano. Llevaba una expresión de asombro como si no pudiera creer lo que veía. En ese momento, la lanza negra zumbó y se transformó de nuevo en un denso enjambre de hormigas voladoras. Se precipitaron locamente hacia el hombre, tirándolo al suelo y cubriéndole todo el cuerpo en un instante. Inmediatamente siguieron varios gritos miserables antes de ser silenciados. Un momento después, las hormigas aladas flotaron repentinamente en el aire y volvieron a su lugar de origen, mezclándose con los granos de arena. En cuanto al lugar donde había caído el viejo, no quedaba rastro de él. Andy vio esto en su totalidad desde la cima de la colina. Llevaba una extraña expresión por la conmoción que sentía. Son hormigas fuego de hierro. Deben ser lo. No pensé que vería insectos exóticos en este lugar. Murmuró An Lee para sí mismo. Cuando An Lee vio por primera vez a las hormigas aladas, no se había dado cuenta de lo que eran. An Lee solo consiguió identificarlas después de verles recibir sin miedo el ataque del tesoro mágico del cultivador de cara pálida y luego condensarse en una lanza. Había muchas especies de hormigas aladas en el mundo del cultivo, y todas parecían casi iguales. A los cultivadores que no se especializan en técnicas de control de insectos les resultaría difícil diferenciarlas. De hecho, las diferentes especies de hormigas aladas difieren mucho en su grado de poder y ferocidad. Las hormigas aladas más temibles causarían que incluso los cultivadores de la formación del núcleo retrocedieran nerviosamente al verlas. En cuanto a las hormigas fuego de hierro, fueron clasificadas en el puesto 37 de la clasificación de insectos exóticos y fueron una de las especies de hormigas aladas más temibles. Aparte del rango 9 ocupado por las hormigas de cristal celestial de leyendas, estas hormigas eran posiblemente las más formidables de su clase. Estas hormigas aladas no solo eran casi invulnerables a los ataques físicos, sino que incluso la mayoría de las técnicas mágicas tenían poco efecto sobre ellas. Aparte de las técnicas mágicas de atributo fuego y agua de grado medio o superior, así como algunas técnicas mágicas específicas, eran casi indestructibles y poseían habilidades defensivas anormales casi equivalentes a las de los escarabajos devoradores de oro. De hecho, eran incluso superiores a los escarabajos devoradores de oro en resistir los ataques de los tesoros mágicos. Aunque no poseían la extraña habilidad del escarabajo devorador de oro para consumir el poder espiritual, las hormigas fuego de hierro poseían la temible habilidad de derramar flamas negras y realizar transformaciones en enjambres. Una colonia de hormigas fuego de hierro podría transformarse en un tesoro mágico de atributo fuego a voluntad. Su temible ataque podría penetrar a través de tesoros mágicos defensivos comunes y técnicas mágicas sin la más mínima resistencia. Como resultado, la miserable muerte del hombre de cara pálida no podía ser considerada sorprendente. Aunque las hormigas fuego de hierro no se consideraban extintas como los escarabajos devoradores de oro, rara vez se las veía en el mundo de los cultivos. E incluso si fueran vistas, el enjambre sólo consistiría en un máximo de mil. Esto se debió a las duras condiciones de vida de las hormigas fuego de hierro. No sólo necesitaban un entorno abrasador para sobrevivir, sino que también tenían que permanecer cerca de grandes cantidades de mineral metálico. Al salir de este ambiente, las hormigas de hierro se debilitarían rápidamente. No pasaría mucho tiempo antes de que sus habilidades desaparecieran por completo y volvieran a convertirse en hormigas aladas comunes y corrientes. Si sólo fuera eso, todavía habría muchos cultivadores controladores de insectos que desearían usarlos, incluso hasta el punto de crear o encontrar un ambiente apropiado para criarlos. Sin embargo, estas hormigas aladas poseían un defecto fatal. Sin importar si las hormigas fuego de hierro eran salvajes o domesticadas, son incapaces de reconocer a un maestro. Cuando alguien deseaba llevar a cabo una ceremonia de reconocimiento de maestros sobre las hormigas aladas, cada una de ellas implosionaba sin excepción, aplastando los sueños de muchos cultivadores. En cuanto a la causa específica de esto, no hubo una respuesta definitiva. Había quienes decían que la naturaleza de las hormigas aladas era inflexible y no les permitía ser controladas. Hubo otros que dijeron que tenía que ver con la constitución de la hormiga fuego de hierro, mientras que otros, naturalmente, había muy poca gente que supiera de las hormigas fuego de hierro en la región surcelestial o en el mar de las estrellas dispersas. En los últimos mil años habían sido raramente vistos y sus colonias eran cada vez más pequeñas. Se consideraba que estaban casi extintas. En ese momento, An Lee estaba mirando el desierto negro mientras se perdía en sus pensamientos. Parecía que el desierto negro era una trampa natural para las hormigas fuego de hierro. Aunque An Lee no sabía cuántas colonias contenía el desierto, a juzgar por cómo el cultivador de cara pálida se encontró con una después de caminar sólo un kilómetro, no podían ser pocas en número. Era muy posible que en el desierto también existieran colonias de hormigas fuego de hierro de cientos de miles. Con ese pensamiento, An Lee sintió un escalofrío correr por su espalda. Luego barrió su sentido espiritual a través de su bolsa de almacenamiento, contando más de una docena de talismanes de atributos de hielo y fuego de grado medio. Deberían ser suficientes para tratar con tres colonias de hormigas fuego de hierro de tamaño similar a la que había visto antes. Sin embargo, An Lee tendría que estar delirando para creer que estos talismanes eran suficientes para llevarle a través del desierto. Cuando An Lee puso su mirada en las varias bolsas de bestias espirituales de los escarabajos devoradores de oro, su corazón se estremeció. Se preguntó si los escarabajos devoradores de oro serían excepcionalmente efectivos para tratar con las hormigas fuego de hierro. Después de todo, los escarabajos devoradores de oro estaban mejor clasificados que las hormigas fuego de hierro, y por la apariencia del caparazón, aún no han evolucionado a la rumoreada etapa del oro negro. Deberían estar medio desarrolladas como sus escarabajos devoradores de oro. Por eso, sería aceptable que los pusiera a prueba entre ellos. Apenas capaz de reprimir su creciente emoción, An Lee reflexionó un momento más antes de decidir que no había problema en probar sus escarabajos devoradores de oro contra las hormigas fuego de hierro que acababa de ver. Incluso si sus escarabajos devoradores de oro no eran capaces de lidiar con ellas, todavía tenía algunos talismanes de grado medio que podía usar para defenderse y retirarse del desierto. La expresión de An Lee se volvió fría cuando bajó corriendo por la cima de la colina, dirigiéndose directamente al desierto negro. Después de un breve momento, An Lee había llegado al borde del desierto. Miró la arena negra que tenía debajo y entrecerró los ojos. Luego agarró un puñado de arena y se la acercó a los ojos. An Lee pronto resopló. Con un repentino destello de luz amarilla de su mano, cerró con fuerza su agarre y apretó. Como resultado, la mayor parte de la arena quedó sin triturar. An Lee sonrió y lentamente murmuró para sí mismo. Esto no es arena negra. En realidad son granos de mineral de hierro. Pero para esparcir una cantidad tan densa de mineral a través de un desierto tan grande, el maestro de la sala del vacío celestial era una persona extraordinaria. Después de tirar la arena de su mano, se levantó y frunció el ceño. Luego acarició ligeramente el emblema del rinoceronte blanco en la cintura, envolviéndolo en una capa de luz blanca. Debido a que antes estaba evadiendo al cultivador de cara pálida, se vio forzado a deshabilitarlo y a soportar el calor usando sólo su cultivo. Pero ahora que estaba tan cerca del desierto, el calor abrumador le había causado un mareo temporal. Alarmado, An Lee reactivó rápidamente el emblema del rinoceronte blanco. Este no era el momento de preocuparse por ahorrar poder mágico. Sin dudarlo más, An Lee miró el área que contenía la colonia de hormigas fuego de hierro y caminó cuidadosamente. El desierto negro era extremadamente doloroso de pisar. La arena estaba ardiendo y el aire se sentía como si estuviera ardiendo. Incluso con el emblema del rinoceronte blanco y las túnicas repulsoras de fuego, An Lee todavía se sentía sufocado. Se sentía aún más caliente que el pequeño camino de lava por el que había pasado el día anterior. Después de caminar más de 100 metros, An Lee suspiró y acarició su bolsa de almacenamiento, sacando una suave perla de su mano. Sin demora, derramó un poco de poder espiritual en ella. El aire frío se liberó inmediatamente de la perla en un destello de luz blanca. De repente, An Lee se sintió rodeado por un escalofrío. Con el ánimo encendido, An Lee aceleró su paso. Como el uso simultáneo del emblema del rinoceronte blanco y de la perla de hielo glacial aumentó enormemente su consumo de energía mágica, necesitaba pasar por el desierto tan rápido como pudiera. Cuando An Lee estaba a unos 200 metros de la ubicación de las hormigas fuego de hierro, se detuvo y examinó cuidadosamente dónde estarían. Poco después, An Lee agitó la cabeza. Las hormigas fuego de hierro escondidas eran extremadamente difíciles de diferenciar de la arena negra. Era incluso difícil verlas con su sentido espiritual. Las fluctuaciones espirituales del ki de la colonia de hormigas era extremadamente débil, presumiblemente porque eran innatamente hábiles para restringir su ki. Parecía que usar su sentido espiritual para ver a las hormigas aladas desde lejos no sería suficiente. Tendría que intentar usar sus escarabajos devoradores de oro. Capítulo 463. Un encuentro oportuno. An Lee levantó sus manos con expresión solemne, y lanzó al aire varias bolsas de bestias espirituales. Mientras flotaban en el aire, formó sus manos en un gesto de encantamiento, haciendo que las bolsas se abrieran y soltaran incontables escarabajos devoradores de oro. Formaron una nube dorada y plateada que brilla en el aire. En cuanto a los números, los escarabajos devoradores de oro eran mucho menos numerosos que la recién vista colonia de hormigas fuego de hierro. Con su confianza fortalecida a mirar el enjambre de insectos dorados plateados, señaló al suelo no muy lejos y gritó suavemente, ¡Vayan! Con un zumbido, la brillante nube voló hacia adelante, moviéndose para descender y cubrir el suelo. Pero antes de tocar el suelo, una nube negra de hormigas se levantó repentinamente para encontrarse con el enjambre de escarabajos devoradores de oro. En el instante en que los dos bandos chocaron, de repente salieron de la colonia de hormigas negras enormes chorros de flamas oscuras, que envolvieron violentamente a los escarabajos devoradores de oro en un resplandor negro. Estaba claro que la colonia de hormigas se había dado cuenta de que los escarabajos devoradores de oro eran temibles y se apresuraron a golpear primero usando sus flamas innatas. Si se tratara de otra raza de insectos, las extrañas flamas habrían quemado al menos a la mayoría de ellos. Pero no sólo los escarabajos devoradores de oro quedaron completamente indemnes ante las llamas negras, sino que las propias flamas negras fueron devoradas limpiamente. Una vez que las flamas desaparecieron, los escarabajos cargaron hacia delante con un zumbido. Los dos enjambres de insectos se enfrentaron ferozmente, entretejiendo colores de negro, plateado y dorado. Después de sólo un momento de desgarrarse unos a otros, innumerables insectos muertos empezaron a caer al suelo sucesivamente con chillidos penetrantes. Una gran mayoría de ellos eran negros y sólo unos pocos eran plateados dorados. En poco tiempo, los escarabajos devoradores de oro habían logrado una victoria abrumadora, exterminando a la mayoría de las hormigas. Las hormigas fuego de hierro también sintieron que las cosas estaban lejos de ser buenas. Las que quedaban lanzaron un débil grito y de repente se reunieron para formar una flecha negra como el azabache. Pasaron por delante de los escarabajos devoradores de oro en un intento de escapar. Pero en ese momento, una raya de deslumbrante luz de espada azul atravesó el aire y cortó la flecha. La flecha tembló y se ralentizó mucho. En ese momento de demora, los escarabajos devoradores de oro se arremolinaron alrededor de la flecha. En un parpadeo, la flecha negra se sumergió en un mar dorado plateado y ya no se podía ver. Cuando el enjambre de insectos se dispersó, la flecha había desaparecido por completo. En ese momento, Andy lentamente se acercó y miró serenamente a los insectos muertos en el suelo. Silenciosamente reflexionó durante un momento mientras agarraba su barbilla. Sólo unos cientos de insectos muertos pertenecían a los escarabajos devoradores de oro, una cantidad insignificante. La decisiva victoria de los escarabajos devoradores de oro ilustró claramente la superioridad de los mismos. Después de todo, las hormigas fuego de hierro habían superado en número a los escarabajos devoradores de oro 10 a 1. Después de un momento de análisis, Andy reveló una expresión de alivio. Parecía que sus escarabajos devoradores de oro podrían llevarlo a través del desierto negro sin problemas. Después de echar otro vistazo al suelo lleno de insectos muertos, una extraña expresión apareció en sus ojos. Un silbido suave dejó su boca. La nube de insectos dorado plateados zumbó en respuesta y cayó del cielo, devorando limpiamente a los insectos muertos como un viento otoñal que arrastraba las hojas caídas. Luego volaron obedientemente a las bolsas de bestias espirituales de An Lee. Habiendo guardado las bolsas, An Lee miró a las profundidades del negro desierto antes de caminar hacia adelante sin dudarlo. An Lee se quedó inmóvil en la distancia mientras miraba al cielo sin expresión. La batalla más grande que sus escarabajos devoradores de oro habían librado desde que entraron en el desierto estaba teniendo lugar en el cielo. Incontables escarabajos devoradores de oro y hormigas fuego de hierro estaban esparcidos por los cielos a baja altitud, devorándose mutuamente. Insectos muertos llovieron del cielo, formando una delgada y densa capa en el suelo. Fue un espectáculo realmente impactante. La frente de An Lee se arrugó durante un momento de descontrol. Aunque sólo había pasado un día, ya había perdido casi 10.000 escarabajos devoradores de oro. Era como si se encontrara con una colonia de hormigas fuego de hierro a cada corta distancia que recorría, que oscilaba entre 3.000 y 10.000 hormigas. Pero ahora, se había encontrado con una colonia tremendamente grande de hormigas fuego de hierro que ascendía a unas 50.000. Consideró que esta batalla resultaría en la muerte de al menos 8.000 de sus escarabajos devoradores de oro. No fue ninguna sorpresa que An Lee se sintiera arrepentido. Los escarabajos devoradores de oro tardaron mucho tiempo en reproducirse. ¿Quién sabía cuándo podría reponer sus números? Después del tiempo que tardaba en terminar una taza de té, la colonia de hormigas se retiró derrotada. Aparte de los varios miles de sobrevivientes que lograron retirarse, las hormigas aladas habían sido devoradas limpiamente por los escarabajos devoradores de oro. An Lee no estaba interesado en perder el tiempo persiguiendo a las restantes hormigas fuego de hierro. En vez de eso, dirigió su mirada hacia la perla de hielo glacial y continuó su camino con el ánimo encendido. Supuso que estaba actualmente en el centro del desierto, por lo que se había encontrado con una colonia tan grande de hormigas. Más vale que esté más atento en el camino hacia delante, o malgastaría el poder mágico que tanto necesita para alimentar sus tesoros mágicos que repelen el calor, poniéndose a sí mismo en una situación desesperada. Después de caminar unos 20 kilómetros, la expresión de An Lee se congeló. Miró a la derecha con los ojos entrecerrados. Después de un breve momento, reveló un rastro de sospecha y de repente cambió su dirección a una duna que estaba mirando. Cuando An Lee llegó a la cima de la duna, inconscientemente frunció el ceño. Había visto otra colonia fuego de hormigas de hierro en su campo de visión. Esta colonia de hormigas alada sólo contaba con unos 10.000 ejemplares, y estaban atacando una esfera de luz azul tenue. La esfera de luz estaba al borde del colapso. Al parpadear, se filtró la imagen de una persona con una apariencia tensa. An Lee miró esto con total indiferencia. En ese momento, las hormigas fuego de hierro se habían transformado en una afilada espada larga que ardía con una flama negra y estaba ferozmente cortando hacia la esfera de luz. An Lee estaba seguro de que esta persona estaba condenada. Pero entonces, un perdigón verde oscuro y poco llamativo salió de la esfera de luz. Justo cuando el perdigón tocó la espada negra, una flama verde oscura del tamaño de un puño se incendió violentamente. Las hormigas que fueron envueltas por la flama se dispersaron rápidamente con casi un centenar de hormigas fuego de hierro cayendo al suelo. An Lee se sintió sorprendido. Ese perdigón verde oscuro era un tesoro excepcional. Era lo suficientemente temible como para quemar el fuego atribuido a las hormigas fuego de hierro sin resistencia. Un espectáculo inconcebible. Parecía que aún ignoraba los innumerables tesoros únicos que existían en el mundo del cultivo. La aparición de la flama verde enfureció al enjambre de hormigas. Se dispersaron y se lanzaron salvajemente hacia la esfera de luz sin ninguna intención de retroceder. Al cultivador dentro de la esfera de luz parecía que ya no le quedaban muchos perdigones. Para cuando las hormigas fuego de hierro se habían esparcido, ya era demasiado tarde para disparar un segundo perdigón, resultando en una situación de desamparo. Sin embargo, también se había enterado de la existencia de An Lee. Mientras era atacado por las hormigas fuego de hierro, ocasionalmente miraba hacia la dirección de An Lee. An Lee se volvió indiferentemente y continuó su camino. Actualmente no tenía intención de adquirir sus tesoros, tampoco de desperdiciar las vidas de sus escarabajos devoradores de oro. Sus escarabajos devoradores de oro tenían mucho más valor en este extraño desierto que los tesoros ordinarios, y no deseaba desperdiciarlos en vano. Pero quien iba a saber que justo cuando daba su primer paso, de repente escuchó la transmisión de una voz ronca y familiar desde la esfera de luz. Compañero taoísta An. Por favor, espera. Soy Yuan Yao. Debo molestar al compañero taoísta An para que me ayude. Definitivamente expresaré mi gratitud después. La voz de Yuan Yao estaba llena de pánico. ¿Yuan Yao? An Lee se detuvo repentinamente y dudó un momento antes de darse la vuelta lentamente. Este era realmente un mundo pequeño. En un área tan grande como el camino de la roca fundida, se las arregló para encontrar a esta mujer que apenas podía ser considerada una persona conocida. Increíble. Como se la podía considerar como una amiga, An Lee se sentía renuente a dejarla morir. Además, inicialmente había considerado encontrarla por un asunto secreto. Esto solo mataba dos pájaros de un tiro. Después de mirar la esfera de luz tenue y murmurar rápidamente para sí mismo, lanzó una bolsa de bestias espirituales de su cintura y liberó un enjambre de escarabajos de voladores de oro en la refriega. Cuando vio esto, se quedó sin habla. Los escarabajos de voladores de oro eran solo unos mil, pero pudieron exterminar fácilmente un enjambre de hormigas fuego de hierro que tenía más de diez veces su tamaño. Finalmente se había recuperado de su shock cuando An Lee recuperó tranquilamente sus escarabajos de voladores de oro, y rápidamente guardó su esfera de luz azul. El cutis de Yuan Yao había palidecido por el poder mágico gastado, pero esto solo la hacía parecer aún más atractiva. Su túnica negra ya había sido reemplazada por ropa delgada y bien ajustada, revelando su elegante y juvenil figura. Su cuerpo también estaba empapado con el olor fragante de su sudor, llenando el aire de un encanto mortal. An Lee quedó aturdido por esto, pero pronto se recuperó. Yuan Yao saludó a An Lee con una sonrisa radiante y habló con una voz encantadora, Yuan Yao no puede agradecer lo suficiente al compañero taoísta An por su rescate. Capítulo 464. Perla del alma llorona. An Lee la miró y tranquilamente le dijo. No fue más que un pequeño esfuerzo. Ahora que la compañera taoísta Yuan está fuera de peligro, me iré. Luego se dio la vuelta y se alejó sin ninguna intención de quedarse. Aún conmocionada por su encuentro a punto de morir, Yuan Yao se puso pálida y fue incapaz de permanecer reservada. Ella dijo apresuradamente. Hermano Han, todavía no he expresado mi agradecimiento por salvarme la vida. La delicada apariencia de la preciosa mujer conmovería los corazones de cualquiera que la viera. Sin embargo, An Lee no se dio la vuelta y respondió con indiferencia. No necesito tu agradecimiento. Simplemente te asistí por un momento y no puedo ayudarte durante todo el camino. Hazlo lo mejor que puedas, dama Yuan. Después de que esto fuera dicho, An Lee ya estaba a 40 metros de distancia, moviéndose a una velocidad vertiginosa. Esto solo causó que la pálida cara de Yuan Yao se volviera aún más aterrorizada. Ya no poseía la fuerza para resistir el calor abrasador, y mucho menos las hormigas fuego de hierro que pudiera encontrar. Ella no podía rendirse mientras An Lee sostenía el hilo del que colgaba su vida. Pero como resultado, sus encantadoras súplicas fueron completamente ignoradas mientras An Lee se alejaba. Reveló su consternación ante la indiferente respuesta de An Lee y solo pudo decir lo que An Lee esperaba escuchar. Ella rechinó los dientes y dijo. Por favor, espera. Mientras el compañero taoísta An esté dispuesto a protegerme en este camino, te otorgaré un gran tesoro. Tu poder mágico no será usado en vano. ¿Un gran tesoro? An Lee se quedó quieto, revelando una ligera vacilación. Viendo que An Lee parecía interesado, no se atrevió a ser negligente. Todavía tengo muchas explosiones de fuego azul que estoy dispuesta a dar a mi compañero taoísta. ¿Ese era el perdigón verde que habías usado hace un momento? Es algo bastante poco común. An Lee lentamente se dio la vuelta con una expresión de profunda consideración. Como había actuado para salvar a la mujer, naturalmente no tenía la intención de abandonarla de verdad. Además, él la había salvado con otra razón en mente. Su acto anterior consistía simplemente en dar un paso atrás para poder dar dos pasos adelante. Ahora que ella había tomado la iniciativa de solicitar su ayuda, se cumplió su objetivo. Consideró que si él exigía mayores concesiones, ella no tendría otra opción que aceptar a regañadientes. Esta hermosa mujer lo entendió claramente. Independientemente de si se trataba de pagar a An Lee por su rescate anterior o por su protección continua, Wang Yao no tuvo más remedio que continuar con una expresión indefensa. Las explosiones de fuego azul son bombas de fuego refinadas secretamente por la secta Yan azul del Dao diabólico. No sólo cada una de éstas requiere una gran cantidad de recursos raros para su refinación, sino que también consume una gran cantidad de tiempo. Su poder es equivalente a la flama esencia Yan de un cultivador del alma naciente. Todavía tengo tres de ellas y te las daré todas. La expresión de la mujer se volvió más decidida mientras hablaba. Extendió su blanca mano nevada para revelar tres bolitas brillando con una suave luz verde. En ese momento, An Lee caminó sin prisa hacia atrás y miró los tres perdigones. Él dijo con calma. Estas explosiones de fuego azul son realmente un tesoro excepcional, pero no son suficientes para que me arriesgue tanto. Traerte a través de este camino duplicará mi consumo de poder mágico por lo menos. ¿Cree realmente la compañera taoísta Yuan que vale la pena ese nivel de riesgo? Las palabras de An Lee contenían una burla apenas disimulada. La bella expresión de Yuan Yao flutuó durante mucho tiempo antes de asentarse en una encantadora sonrisa. Hermano An, por favor, no dude en declarar sus condiciones, ya que esta joven no desea seguir hablando en círculos. Podría ser que el compañero taoísta An desee que le entregue mi corazón. Yuan Yao giró sus caderas e hinchó su suave pecho, mostrando su excepcional corpulencia. Sus brillantes ojos estaban llenos de una peculiar neblina que iba más allá del coqueteo. An Lee estaba algo aturdido por la belleza de la mujer. Pero pronto entrecerró los ojos midiendo su delicado y redondeado cuerpo. La mujer se sonrojó ante su mirada desenfrenada. Sus hermosos ojos se volvieron cada vez más brillantes y cautivadores, como si fueran capaces de cautivar las más profundas entrañas del corazón de un hombre. An Lee se acarició la barbilla y habló con calma con una mirada radiante. Como era de esperar, la técnica encantadora de Yuan Yao a plena potencia, junto con su bella apariencia, no tiene comparación. Sin embargo, ya que no tiene ningún efecto en mí, es mejor que la compañera taoísta guarde su poder mágico para sobrevivir. Quitándose su hermoso disfraz y deteniendo su encantadora técnica, ella dijo con nerviosismo. ¡Hum! ¡Qué grosero e inculto! No tienes compasión por las mujeres en lo más mínimo. An Lee sonrió sin sinceridad, diciendo, ¿Cómo puede la dama Yao decir eso? Si este no fuera un lugar tan peligroso como la sala del vacío celestial, definitivamente no habría rechazado tus seducciones. Pero, aquí estamos, jeje, seguro que te gusta soñar. Si no fuera este lugar, ¿De qué otra manera podría haberme arrojado a tus brazos? Juan Yao miró a An Lee con una mirada de resentimiento. Parece que he salvado a la persona equivocada. Ya que este es el caso, no deseo que la compañera taoísta Yuan me entregue su corazón. Y tampoco hay necesidad de expresar su agradecimiento por el rescate. Me voy a marchar. Como para enfadar deliberadamente a la mujer, le hizo una seña con las manos para que apareciera como si estuviera a punto de irse. Al ver esto, las palabras de Yuan Yao se suavizaron inmediatamente y ella volvió a ser amorosamente lastimosa. Hermano An. Me equivoqué, por favor, no te enfades. Por favor, no dude en decir lo que debo hacer para recibir su ayuda a través del camino de la roca fundida. Haré absolutamente lo que me pidas. Podría ser que el taoísta no quiera ayudar a esta pobre mujer a pesar de habernos conocidos hace cien años y de ser una compañera que te acompañó a través de la niebla fantasma. En cuanto al tesoro, aparte de estas explosiones de fuego azul, no tengo otros tesoros que darte. Aunque An Li tenía una sonrisa misteriosa, en su interior se sentía asombrado. Yuan Yao era una persona realmente inconstante. De pie un segundo, y sometiendo el siguiente. Desde sus súplicas actualmente impotentes, sus recientes encantos maduros y coquetos, hasta su orgullosa y elegante impresión desde el principio, todos ellos le habían dado a An Li una impresión distinta y única. Qué extraño. Como esta mujer era capaz de cultivar hasta la etapa de formación del núcleo desde la etapa de la condensación de Ki en sólo cien años, ella no era de ninguna manera ordinaria. Con este pensamiento, An Li comenzó a murmurar. Yuan Yao reveló una expresión de esperanza mientras ella le miraba nerviosa. Después de un breve momento, levantó la vista y habló con una aparente renuencia. Como la dama Yuan es alguien que conocí hace más de cien años, parecería verdaderamente desalmado si no te protejo. Sin embargo, nunca fui alguien que trabajara gratis. Si la compañera taoísta Yuan Yao desea que la lleve por el camino de la roca fundida, entonces, ¿qué te parece si me das la bestia alma llorona? Estoy extremadamente interesado en las habilidades de absorción del alma de la bestia. Después de caminar por tantos pretextos y tramas, An Li finalmente declaró lo que había querido de la mujer desde el principio. Con esta extraña bestia, estaría más seguro de trabajar junto con al viejo fantasma sabio óseo. Por lo que había visto, esta bestia alma llorona no era en absoluto débil. ¿Quieres a la bestia alma llorona? Los ojos de Yuan Yao se abrieron de par en par después de escuchar a An Li como si no pudiera creer lo que había dicho. ¿Qué? ¿No funcionará? La expresión de An Li se desvaneció, y su voz se volvió fría. Si te doy la bestia alma llorona, ¿me llevarás por el camino de la roca fundida? Yuan Yao le preguntó a An Li palabra por palabra mientras ella le miraba con una extraña expresión. Así es. An Li frunció el ceño, pero aún así habló con certeza. Sintió débilmente que algo andaba mal. Perfecto, entonces es toda tuya. Después de que An Li lo confirmara, inmediatamente tomó una bolsa de bestia espiritual en su cintura y se la dio a An Li sin la menor vacilación. An Li parpadeó con un corazón nervioso. ¿Por qué parecía que estaba impaciente por darle la bestia alma llorón? ¿Podría ser que haya algo malo con la bestia alma llorona? Después de pensar por un momento, tranquilamente cogió la bolsa de bestia espiritual en su mano. Barrió su sentido espiritual hacia adentro para ver a la bestia alma llorón profundamente dormida. An Li asintió con la cabeza y puso la bolsa de bestia espiritual en su cintura. Justo cuando pensaba decir algo, Wang Yao abrió la boca y escupió una perla gris oscura sobre la palma de su mano. Esta es la perla del alma llorona. Es el elemento utilizado para controlar a la bestia alma llorona. Si refinas esto como si fuera un tesoro mágico ordinario, la bestia alma llorona será tuya para siempre. No he sido dueña de la bestia por mucho tiempo y no he refinado completamente su perla. Puedes borrar a la fuerza los rastros de mi sentido espiritual sin ningún problema. Wang Yao se rió y se la dio a An Li. An Li miró con interés la perla del alma llorona y no se movió para tomarla. Esta perla era algo que él había aprendido del espiritual a Violeta cuando preguntó sobre la bestia alma llorona. Más tarde se dio cuenta de que ella era incapaz de controlar sin problemas a la bestia alma llorona porque no había refinado completamente la perla del alma llorona durante ese tiempo. Esto había despertado su interés por adquirir a la extraña bestia. Pero después de ver cómo ella se la había dado tan rápidamente con una expresión de alegría como si se estuviera librando de una plaga demoníaca, An Li se volvió indeciso y no se apresuró a tomar la perla. Recuerda, lo estás escuchando en Mao Sama, audionovelas capítulo 465. Surjiendo bajo las corrientes. Los luminosos ojos de Yuan Yao se movieron. Ella se rió y dijo, ¿qué? ¿No quiere el hermano An a este animal? ¿O teme que le haya dado una falsa perla del alma llorona? Su voz ocultaba un tono burlón. An Li no respondió inmediatamente y examinó la perla por un momento antes de decir, puedo decir que es legítima por su aura fantasma Jin. Sin embargo, no sé mucho sobre la bestia alma llorona. ¿Podría ser que mi cuerpo sufriera por refinar la perla? Después de que An Li dijo esto, miró fijamente a los hermosos ojos de Yuan Yao. ¿Cómo puede ser eso? Si existiera tal problema, no lo habría refinado personalmente. Sin embargo, refinar la perla hace que uno se sienta mal. Mientras uno aguante, no hay problema. Yuan Yao tenía una expresión tranquila y hablaba con un tono indiferente. ¿Te sientas mal? An Li arrugó su frente y miró a la mujer durante un momento antes de dirigir su mirada hacia la perla. Estaba seguro de que ella no había sido totalmente sincera, pero no podía entenderlo a partir de ahora. Después de murmurar para sí mismo por un momento, decidió tomar la perla y guardarla para su posterior investigación. Si fuera realmente dañino, no refinaría la perla. Mientras tuviera la perla, sería capaz de controlar a la bestia alma llorona de todas formas. Después de guardar la perla del alma llorona, dijo tranquilamente, vamos. Haré todo lo posible para proteger a la dama Yuan durante el resto del camino. Pero primero saquemos lo desagradable del camino. Si me encuentro con un peligro que ocupa toda mi atención, es mejor que la compañera taoísta Yuan huya sola. Luego tocó la perla de hielo glacial que flotaba sobre su cabeza, haciendo que de repente los envolviera con aire frío. Por supuesto. Entiendo lo que pasaría si realmente nos encontráramos con una circunstancia así. Sin embargo, estoy bastante segura de que con los escarabajos dorados y plateados del hermano Han, las probabilidades de que ocurra una situación de este tipo son muy pequeñas. La hermosa mujer arrugó su nariz por un momento antes de revelar una sonrisa tan encantadora como una flor. Han Li admiró bruscamente la bella escena que tenía ante él por un momento antes de dar la vuelta y partir sin decir una palabra. Cuando Yuan Yao vio esto, ella le siguió con pasos ligeros y una leve sonrisa. Pronto caminó junto a Han Li, creando una sensación de intimidad. Esto se debía a que cuanto más cerca estaba del lado de Han Li, más aire fresco había en la perla de hielo glacial. Naturalmente, quería sentirse más cómoda. Ahora que lo pienso, el camino del hielo y el fuego es algo extraño. ¿Cómo puede haber un desierto negro aquí junto con hormigas aladas tan feroces? Estas hormigas no sólo pueden soportar sin miedo los ataques de los tesoros mágicos, sino que también pueden lanzar flamas negras y sufrir transformaciones de enjambre. También lograron romper uno de mis tesoros defensivos antiguos. Si no hubiera tenido las explosiones de fuego, no habría durado lo suficiente para encontrarme con el hermano Han. Yuan Yao refunfuñó con una expresión relajada mientras seguía caminando. Estaba claro que no reconoció a las hormigas fuego de hierro. Han Li estaba aturdido por sus palabras. No pudo evitar preguntarle. ¿El desierto negro no se ha visto antes? Sentía que la aparición de estos feroces insectos exóticos en este lugar era un tanto extraña. Aparte de cultivadores con habilidades extraordinarias y tesoros mágicos excepcionalmente poderosos, sería improbable que incluso un cultivador tardío de la formación del núcleo dejara indemne el desierto negro. No. Es la primera vez que el desierto negro aparece en el camino de la roca fundida. Anteriormente, otros cultivadores que se sometieron a esta prueba simplemente se enfrentaron a altas temperaturas y zonas peligrosas. A lo mucho, también se encontrarían con algunas bestias de fuego. Pero estas extrañas hormigas aladas no han sido vistas antes. Si se hubiera sabido que esas feroces hormigas aladas existían en el camino de la roca fundida, muchos menos cultivadores habrían estado dispuestos a desafiarlo. Yuan Yao contestó sin dudarlo. A pesar de que parecía saber bastante, se quedó perpleja por la aparición de las hormigas. Si ese es el caso, debe haber algo mal con los caminos del hielo y del fuego. Han Li murmuró para sí mismo con una expresión contemplativa. Esto es completamente anormal. Alguien debe haber tomado algunas acciones. En un bosque de carámbanos rojos en lo profundo del camino del hielo, la Iman Kingi miró al cielo con sus brazos detrás de su espalda. Inumerables esferas flotantes de luces azules giraban a su alrededor, separándole de un denso enjambre de varios cientos de bestias plateadas que le rodeaban. Estas pequeñas bestias se parecían mucho a los ratones. No sólo su pelaje brillaba con luz plateada, sino que también tenían un cuerno pequeño y delicado en la cabeza. Rodearon al viejo como rayas de luz plateada y lo golpearon continuamente como si fueran flechas con sus cuernos. Cada uno de los golpes liberó un estruendo retumbante en un despliegue de impulso asombroso. Sin embargo, las luces azules que rodeaban el cuerpo del anciano permanecieron inmóviles, completamente inalteradas por los ataques imprevisibles de las luces plateadas. Cortejando a la muerte. El viejo vestido de confuciano se enfadó por los extraños ataques de los ratones. Después de bajar la cabeza hacia ellos, barrió sus mangas con expresión fría. Una ráfaga de luz azul se extendió inmediatamente, iluminando un área de 40 metros con un brillo cegador. Después de un breve momento, la luz azul se desvaneció para revelar un suelo lleno de los cadáveres de las pequeñas bestias de piel plateada. Sus cuerpos estaban densamente pinchados por finas agujas azules que brillaban con una fría luz azul. La expresión de la Iman King Yi no cambió. Era obvio que el resultado era lo que esperaba. Después de mirar con indiferencia al suelo, extendió su arrugada mano derecha y la arrastró ligeramente por el aire. Las agujas volaron hacia él como rayas azules de luz y desaparecieron en su cuerpo. Ratones luz plateada. ¿Cómo pudieron aparecer estos malditos animales sólo en la segunda prueba? Podría ser, el viejo reflexionó inmóvil y su expresión se volvió sombría. Un. Ya que estos ratones luz plateada han aparecido en el camino del cristal profundo, el camino de la roca fundida también debería tener algo igualmente inconcebible. Me temo que el joven Han se enfrentará a un gran problema. La Iman King Yi resopló con frialdad y se habló a sí mismo con una ligera preocupación. Poco después, suspiró profundamente, desapareciendo de la vista con varios desenfoques. El bosque de carámbanos rojos como la sangre parecía bastante extraño, con el suelo lleno de los cadáveres de las pequeñas bestias plateadas. En algún lugar sin luz en el gran cañón, dos voces charlaban tranquilamente en la oscuridad. No fuiste demasiado descuidado, usando hormigas fuego de hierro y ratones luz plateada. Aunque siempre hemos jugado nuestras bromas en cada una de las búsquedas de tesoros, estaban bien escondidas. La apariencia del desierto negro y el bosque de carámbanos rojos son demasiado descaradas. Aparte de los pocos que no se encontraron con estos obstáculos, me temo que la mayoría de los cultivadores del Dao diabólico y del Dao justo habrán muerto. Cuando llegue ese momento, esos cultivadores del alma naciente ya no serán engañados. Una voz habló con un poco de miedo. ¿Idiota? ¿De verdad creías que nuestras acciones previas en la sala de vacío celestial pasaban desapercibidas para el Dao justo y el Dao diabólico? Durante mucho tiempo las habían descubierto, pero decidieron fingir ignorancia debido al poder del palacio de las estrellas. También sabían que sólo podíamos controlar algunas de las restricciones menores de la sala del vacío celestial que no resultarían en una gran cantidad de muertes. En cada búsqueda del tesoro, sólo se causarían unas cuantas muertes más de los cultivadores de la formación del núcleo del Dao justo y del Dao diabólico. La otra voz contestó sin prisas. El desierto negro y el bosque de carámbanos rojo son las restricciones más feroces que puedo controlar. Es una lástima que se utilicen de esta manera. Después de todo, como maestros de la generación anterior del palacio de las estrellas, hemos hecho un gran esfuerzo para captarlos. Habló sin prisa y con un tono de pesar. No hay nada que lamentar. En este momento, hay rumores ampliamente difundidos de que los dos sabios han llegado a un punto crucial en su reclusión y no pueden ser contactados, causando que los habitantes del mar de las estrellas dispersas se alarmen. Sin embargo, esto ha causado que los discípulos internos del palacio de las estrellas se inquieten. Dependen completamente de nosotros, los ancianos, para manejar los arduos asuntos del palacio. Con el Dao justo y el Dao diabólico empezaron a agitarse, se está volviendo mucho más difícil suprimirlos. Aunque cada una de las partes por sí sola no constituye una amenaza para nosotros, se tornará nefasta una vez que unan sus fuerzas. El único método que tenemos actualmente es debilitar forzosamente la fuerza de los dos bandos y hacer que se vuelvan dudosos e inseguros de nuestras verdaderas circunstancias. Después de todo, dados los muchos años que el palacio de las estrellas ha gobernado el mar de las estrellas dispersas, es imposible para ellos no tener recelos. Mientras podamos arrastrar esto por un momento más, los dos sabios serán capaces de dejar el aislamiento. En ese momento, aunque los dos lados se hayan unido, no tendremos que preocuparnos por ellos. La divina esencia fusionada de luz de nuestros dos sabios podrá forzar a la loca matrona de las innumerables puertas de la iluminación y al archisanto de los seis caminos a retroceder. El uso de las restricciones de las hormigas fuego de hierro y de los ratones luz plateada era inevitable. Aparte de estas dos restricciones, ninguna de las otras es casi tan destructiva contra los cultivadores de la formación del núcleo. En cuanto a tus temores de que las dos partes utilicen esto como pretexto para actuar, son infundados. Aquellos entre los muertos no son sus propios discípulos personales, y son nuestra oposición en la competencia por el caldero del vacío celestial. Lo que hemos hecho no es suficiente para que actúen. A lo mucho, estarán hirviendo por dentro. La fría voz se mozó mientras daba su larga explicación. La primera voz permaneció en silencio como si aprobara las decisiones del otro. Capítulo semanal y cultivador, ¿quieres mostrar tu apoyo? Según la donación publicaré capítulos extras. Anunciando al patrocinador. Subbutón URL igual HTTPS dos puntos barra barra www.paypal.me barra esquinovelslandtarget igual blank background igual F0, 9, 9, 2, 1, wide igual yes icon igual icon. And saque o patrocinio. 6 dólares x 3 capítulos barra subbutón subbutón URL igual HTTPS dos puntos barra barra www.facebook.com barra transland barra tarjet igual blank background igual 4265 de wide igual yes facebook barra subbutón anterior. Siguientes reacciones del capítulo 1, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0. Comentarios del capítulo 0, todos los comentarios. Adiós.